Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Muy buenas tardes a todos. Soy la arqueóloga Ivonne Encinas y a nombre de todo el equipo de Arqueología MX, pues les doy la bienvenida a esta nuestra ya tercera sesión del curso Militarismo en Mesoamérica. A cargo del doctor Marco Antonio Cervera Obregón. Hoy seguiremos viendo sacrificio humano y empezaremos a ver aspectos de la guerra desde el preclásico. Nos espera pues una una sesión fabulosa con con estos temas, por lo cual pues les pedimos nuevamente que sus preguntas sean muy claras, muy concretas sobre el tema que se está exponiendo, que las anoten en el chat, por favor, para irlas tomando, leyendo con orden, o si quieren abrir micrófono, que abren, abran primera, primero, primero, este cámara, y bueno, vamos de esa manera, escuchando todas las participaciones. Uriel, la foto es al ratito antes del receso, pero muchas gracias por preguntar por ello y por estar al pendiente también. Doctor Cervera, pues bienvenido una vez más, y y gracias también nuevamente por por todo este curso que ha preparado para nosotros. Muchísimas gracias. Buenas tardes, noches a todos, creo que se me oye bien, ¿verdad? Sin problema. Eh pues bueno, buenas noches, y vamos a darle continuidad a el tema de de sacrificio humano que al final es transversal para todos los periodos. En realidad el curso, si bien se ha dividido, pues en periodos, etcétera, y con temas como particulares, en realidad de alguna forma todo está conectado, ¿verdad? Y bueno, la vez pasada habíamos cerrado más o menos el tema, en el sentido de hablar de las fuentes de investigación, de la evidencia que se tiene sobre esta actividad, y que habíamos dicho que la, el sacrificio humano está directamente relacionado con la actividad bélica, lo que lo hacía algo, ese detalle lo hacía algo muy mesoamericano, ya que como en breve vamos también a comentar, pues su presencia se da prácticamente desde el preclásico, efectivamente, ¿no? Y va a continuar hasta el posclásico tardío, y y bueno, pues incluso se va a hacer presente en plena proceso de la defensa y caída de Tenochtitlán, también se va a ser presente, entonces el sacrificio humano está por todos lados, ¿no? Y habíamos hablado también de las diversas etapas que también aplican un poco a este concepto, nada más que aquí hay que decir algo interesante, importante, por lo mismo de que el sacrificio humano está presente en toda Mesoamérica, durante mucho tiempo se ha dicho, se ha pensado que sí, ok, la guerra florida, en el mundo especialmente mexica, que es donde se se tiene mayor evidencia, está relacionada con el sacrificio, por lo tanto hay cautivos de guerra que acaban en el sacrificio, pero tampoco podemos generalizar lo contrario, es decir, que la guerra florida, que desde mi opinión es algo muy mexica, o sea, muy del posclásico tardío, lo que implica un tipo de guerra muy particular, donde insisto, es captura de prisioneros para llevarlos a la piedra de sacrificio, eso es por un lado, pero eso no significa que en otros escenarios, incluso desde el preclásico, si hay cautivos, digamos cautivos de guerra, y por lo tanto sacrificio, lo haga automáticamente una guerra florida, no sé si me expliqué, porque luego de repente avientan la guerra florida para toda Mesoamérica y en todos lados, sin tener una evidencia clara, es decir, hay cautivos de guerra en todo tipo, en todos los tipos de guerra que hay de Mesoamérica, una característica es que hay cautivos de guerra y acaban en sacrificio, pero no por eso es una guerra florida, desde mi opinión eso es particularmente del posclásico tardío, en el altiplano le podemos dejar, ni siquiera solo con los mexicas, sino en el altiplano, porque obviamente lo practican otros pueblos como Tlaxcala, evidentemente, si no hay enemigos, pues no hay guerra florida, pero bueno, esto es importante decirlo, entonces, esta suerte de obsesión por los cautivos de guerra se da desde el preclásico y es una constante, pero eso no significa que las guerras mesoamericanas sean sólo para eso, esto es muy importante comentarlo, ¿no? Y bueno, habíamos establecido estos periodos, bueno, estos momentos, perdón, del, del, de previo a la muerte ritual y posterior, y precisamente en la etapa presacrificial estaba efectivamente la captura de prisioneros, pero, pero, también habíamos aclarado que en el sacrificio humano realmente participaban todo tipo de personas, me refiero los, los, las víctimas en la muerte ritual no eran exclusivamente guerreros, sino también había hombres, es decir, no combatientes, había mujeres, había niños que tenían contextos distintos y podían llegar también de contextos diferentes, ¿no? Entonces, también ahí rompemos esta idea constante de que el sacrificio humano es exclusivo de los cautivos de guerra, pero, pero, en fin, al final está muy relacionado, ¿no? Habíamos hablado de diversas formas de, de muerte ritual y los rituales post sacrificio, el desollamiento, antropofagia, ¿no? El tema del zompantli, que eso es más del postclásico temprano, tardío, pero probablemente procedente desde el norte de México y la decapitación, que esa sí la tenemos desde prácticamente desde el preclásico, ¿no? Habíamos comentado algunas reconstrucciones relacionadas con la extracción directamente del corazón, en este caso la cardiotomía, ¿verdad? Que habíamos dicho que los cuchillos de sacrificio realmente penetraban a la, en la parte inferior del, del esternón y ahí se podía llevar a cabo la, la extracción misma, ¿no? Habíamos hablado de los cuchillos, que normalmente eran de pedernal, que llevarían una, una empuñadura de madera, pues para precisamente poder llevar a cabo todo esto. Sabemos eso de la empuñadura de madera, además de que lo, lo mencionan de alguna forma las fuentes, pero sobre todo nos queda un ejemplar original con empuñadura presente en el British Museum, ¿no? Es decir, no, no hay muchos por la lógica de que la madera no es, no es un material que quede por todos lados, ¿verdad? En temas de conservación. Habíamos presentado también las evidencias de antropología física en el que efectivamente en el caso especial de Templo Mayor se habían visto, por ejemplo, este tipo de, de esternones, pues no completamente fracturados porque es complicado hacer esto, ¿verdad? Pero sí con evidencias de, de violencia y de cortes, ¿no? Bueno, en fin, un poco esto es lo que habíamos visto y nos habíamos quedado aquí, ¿no? Que las huellas que aparecían en algunos restos, por ejemplo, referente a las vértebras cervicales, en donde les había yo comentado que era constante la presencia en toda Mesoamérica y desde el preclásico al posclásico de la decapitación y que los antropólogos físicos ahora discuten si, por ejemplo, antes, por lo menos hasta hace muy poco, se decía que cuando encontrabas en un entierro un cráneo con las tres vértebras cervicales pegadas era, pues, símbolo de una decapitación clara, ¿no? Porque no olviden que posterior a la muerte ritual los cuerpos podrían recibir cualquier tipo de tratamiento mortuorio, etcétera, ¿no? En ofrenda y demás, desde ya les decía que era quitarle todos los paquetes musculares, los tendones, etcétera, todo ello, después el cuerpo mismo, los restos se podían dividir en ofrendas, en sopantli, etcétera, ¿no? Y al paso del tiempo. Ya habíamos también dicho que que lo normal, lo que antes pensábamos que era lo normal, era que los cautivos de guerra, especialmente los cautivos de guerra, pues, en cuanto llegaban a la ciudad en cuestión, en este caso por información Tenochtitlán, y que casi al día siguiente los vendría el ritual y la muerte, ¿no? Pero ahora sabemos por temas de isotopía, que ahora explicaré un poco que es eso, sabemos que pudo haberse dado los casos de gente que se quedó hasta 10 años viviendo en Tenochtitlán y luego ya los mataron, ¿no? Entonces, mientras tanto, tenemos la duda de qué hacían en Tenochtitlán tanto tiempo, porque se ha discutido, bueno, primero explico lo de isotopía y luego lo de la esclavitud, ¿no? Lo de la isotopía hace referencia a que, por lo menos en la antigüedad, ahorita como comemos puras porquerías, ¿no? Ya saben, entre todo lo que nos venden con químicos y etcétera, pues ya quién sabe qué dirán los futuros antropólogos, pero cuando se comía, como dicen, más natural, se supone que, por ejemplo, cuando tú habitas en una cierta región, en un cierto lugar, pues la lógica es que uno consume el agua de la zona, ¿no? Del río, de donde vives, y esa agua tiene ciertas características minerales, etcétera, que se van quedando en nuestro cuerpo, en los huesos, tienen que pasar por lo menos 10 años para que esto se vaya quedando ahí. Bueno, entonces, cuando hacen estudios de este tipo, pueden analizar y saber de dónde venía la persona, es decir, la procedencia. No es, me refiero, no es suficiente con encontrar los entierros en Templo Mayor, sino que cuando hacen estos estudios pueden decir, mira, esta persona venía del norte, esta venía de la zona maya, o esta venía de tal y tal, ¿no? Entonces, gracias a eso, pues, les digo, sabemos procedencias y también el tiempo que estuvieron previo a la muerte, ¿no? Bueno, también les iba a comentar que una duda interesante es, ¿y qué? Y mientras los matan, ¿qué tanto hacen en Tenochtitlán? Y es que hemos discutido también la visión de que los esclavos, la esclavitud, que supuestamente a la manera europea o occidental no existía en Mesoamérica, esta visión de capturar a una persona en la guerra y llevarla a Tenochtitlán, pues, a que haga trabajos forzados, con funciones económicas, que se supone que eso no aplica en Mesoamérica, se suponía, porque, pues, el concepto del cautivo es distinto aquí, ¿no? Ya saben que tiene este bien de, hasta de prestigio religioso, simbólico, donde cuidan del cautivo, pero hay varios detalles interesantes, por ejemplo, como expliqué hace un momento sobre esta parte de la, de la captura de los prisioneros, si bien hay muchas, se ha trabajado mucho, ¿eh? Y hay muchas publicaciones, tesis recientes sobre el tema, sobre el concepto del cautivo de guerra en Mesoamérica, eh, entonces tampoco, o sea, si bien hay visiones muy mesoamericanas, y está bien analizarlo así, pero hay otros factores que resultan como lógicos, por ejemplo, eh, sabemos que cuando se llevaba a cabo la captura del prisionero, primero, lo ideal es que el guerrero capturara a ese prisionero, eh, de forma individual, si lo hacían colectivamente, pues, bueno, ¿no? Pero recuerden que también las jerarquías militares estaban un poco en función de cuántos cautivos tenían, entonces, eh, indagando en las fuentes y demás, pues, se ha, se ha podido ver que cuando entre varios capturaban a un prisionero, en pleno campo de batalla, siempre te preguntaban, ¿quién te capturó? Entonces, en teoría, habría, habría un nivel de, eh, honestidad, ¿no? Ahí del, del cautivo, de decir, pues, la verdad es que me capturó tal, ¿no? Y entonces, le van a dar el reconocimiento a este guerrero en cuestión, y le van a dar todo lo que implica, ¿no? Ahora, también podía suceder, ya después de que capturabas al guerrero, lo debías amarrar, o sea, lo tenías que tener, eh, pues, un poco, eh, sujeto y, y protegido, porque al final, él se puede escapar, o sea, insisto, esta visión de que como ya me capturaron, es un honor y voy a ir al sacrificio, pues, no, o sea, incluso en el camino, en el camino, porque ahí está el otro tema, el del traslado, desde el campo de batalla hasta Tenochtitlán, pues, en medio pueden pasar muchas cosas. Entonces, dicen las fuentes que también los, sobre todo los poxtecas, eh, que aunque no lo crean, yo sé que los poxtecas los ubicamos como comerciantes, es lo clásico, eh, sí, pero yo traigo nuevas teorías, nuevas hipótesis que están ahorita en proceso de publicación, en el que yo creo que los poxtecas son, han sido mal entendidos, eh, o digamos, medianamente mal entendidos, en que creemos que solo eran, eh, comerciantes, cuando en realidad tenían funciones militares mucho más complejas. Bueno, la cosa es que cuando los poxtecas, efectivamente, los poxtecas, que eran guerreros y capturaban prisioneros, o sea, no nada más iban a comerciales y se regresaban, dicen las fuentes que a sus cautivos les ponían armamento defensivo, petos y demás, para evitar que los mataran, o sea, nos recuerda un poco como cuando la marina o el ejército, ya saben que muestran a un, a un reo, ¿no? Ya saben, la tele, a un narco, y aparece esposado, pero como que el protocolo incluye que deben de estar protegidos, deben de traer una especie de chaleco antibalas, bueno, no una especie, les ponen esto, porque finalmente son, digamos, cautivos sensibles, que pueden ser motivo de algún atentado, o no sabe uno, ¿no? Pero eso es desde la antigüedad, como estamos viendo. Entonces, el hecho de que al cautivo, desde que, desde el campo de batalla y en su traslado a Tenochtitlán, ahí en medio, lo vayan cuidando, o sea, lo van protegiendo de que, pues, eso no, se los maten, no se les muera, no se les escape, porque, pues, entonces, de nada sirvió la guerra, sobre todo cuando es florida. Pero eso no significa que en las guerras de conquista, las guerras con, con cierto nivel de exterminio, como vamos a ver después, pues, también hubiera cautivos, porque hay una tradición, hay una tradición muy mesoamericana, en el que la captura de prisioneros, repito, es constante, por ese flujo constante que hay desde el preclásico hasta el posclásico, de llevar prisioneros para el sacrificio. Bueno, entonces, como pueden ver, solo el tema de los cautivos, pues, implica una amplia variedad de, de discusiones, ¿no? Ahora, ¿qué pasaba cuando a ese cautivo llegaba a Tenochtitlán, entraba a una especie de cárcel, ¿no? A una, sí, una especie de cárcel por cada calpuli, y entonces, eh, lo tenían que tener, eh, pues, les digo, guarecido, eh, pues, sí, encarcelado, protegido, eh, también las fuentes dicen que si alguno de estos cautivos llegaba a escapar, eh, era sustituido por una mujer del calpuli que lo dejó escapar, ¿no? Eh, y bueno, pues, en fin, ¿no? Eh, esto es, esto es interesante. Eh, entonces, para que, aunque sí hay factores muy mesoamericanos, pero insisto, estamos hablando de personas que, pues, no es, tampoco les encanta la idea de estar ahí metidos y que los vayan a matar por más ritual que sea. Y otro factor de interés, aquí es lo que les decía, ¿y qué pasaba con aquellos que ya los llevaron, los llevaron, los tienen ahí encarcelados, pero diez años es mucho, entonces, ¿durante diez años qué hacen? ¿Los tienen ahí encarcelados? ¿Les están dando de comer o porque obviamente los tienen que mantener? ¿Por qué tanto tiempo? ¿O será que acaso sí tenían otras funciones? Digamos, van a aprovechar al cautivo para algunas otras actividades y ya cuando llegue el momento, que la verdad es que ahí sí desconozco de qué depende cuántos años o por qué, que estos son datos más o menos recientes que saca Templo Mayor, pues, este, ya venía la muerte ritual, ¿no? Que por cierto, pie de página, no sé cuándo, pero ya antes de que acabe el año, a lo largo de estas semanas o meses, deberá salir un libro nuevo sobre el Zompantli de Templo Mayor, en el que, por cierto, me invitaron a participar, ahí tengo un capítulo, entonces, para que estén pendientes de esta nueva publicación al respecto. Y bueno, pues recordamos, por ejemplo, esta pieza tan conocida, ¿no? El famoso Tlaloc de Templo Mayor, o una de las tantas vasijas Tlaloc, y lo decimos porque evidentemente, en este caso, los niños son los que se asociaban con el sacrificio humano en ese sentido. Entonces, aquí quiero llamar la atención también de todos sobre el siguiente tema. Cuando los mexicas, y esto yo creo que sí lo podemos ya más generalizar a otros pueblos mesoamericanos, cuando llevaban a cabo guerras de conquista y o exterminio, es decir, insisto, la guerra mesoamericana no era sólo ir a capturar prisioneros, y me regreso, lo que significa que nadie se muere hasta que lleguen a la piedra de sacrificios. Ese es sólo en guerra florida, pero en todas las demás guerras, que son realmente guerras con funciones, pues, de conquista, con valores, aunque digan los colegas ontologistas, que no, que eso es muy occidental, y, o sea, no, no es así. O sea, una cosa no debe quitar la otra. Puede tener todo un factor ritual, ideológico, ontológico, de su forma de pensar, y ahorita lo explico en qué sentido, pero eso no quita lo otro. O sea, el que, el que, por ejemplo, bueno, voy a explicar esto, porque cuando los mexicas u otros pueblos iban y hacían la guerra al enemigo, al otro pueblo, digamos que tiene múltiples funciones y significados. Por un lado, obviamente quieren someter, pues, en cierto sentido territorialmente el espacio conquistado, quieren obviamente un control político, un control económico, eso lo, eso es aquí en China. O sea, aunque sean mesoamericanos, no tenemos que perder de vista esto, porque si no, entonces, bueno, no mesoamérica, pero el imperio mexica no existiría, no existiría el tributo, ni nada de eso, ¿no? Si todo fuera nada más para resignificar los conceptos que ahora voy a explicar de la guerra, que esto es un poco más nuevo, desde lo, desde las publicaciones de Guillem-Olivier, de Stan de Kler, de Gaby Rivera, varios colegas que están promoviendo la idea, en la que estoy de acuerdo, al principio no mucho, pero ahora ya estoy más de acuerdo, pero no es sólo para eso la guerra, eso aplica mucho incluso al tema maya. Bueno, en general a Mesoamérica, y es que hay una equiparación de la guerra con la cacería, esto es algo importante. La guerra, o sea, hay tres elementos que están equiparados en el ámbito mesoamericano, que lo hace muy mesoamericano, aunque tiene sus bemoles con otras culturas, y si quieren en breve lo explico, como en el mundo asirio de la edad del hierro, pero es que hay una equiparación de la, de practicar y la guerra, la cacería y el sacrificio humano, o sea, las tres cosas están relacionadas, y ahorita explico por qué lo del tema de los niños. Bueno, en qué sentido de la, de la caza y la guerra, porque de alguna forma para los mesoamericanos, cuando ellos van a hacer la guerra y por lo tanto capturan prisioneros, al mismo tiempo es una suerte de cacería. Cuando tú vas y capturas al prisionero, en pocas palabras, lo estás cazando. ¿Y quién lo caza? Pues los depredadores. Entonces también ahí hay algunas posturas interesantes, en las que estamos, eso es muy interesante, en el que por eso los pueblos mesoamericanos, no todos, y en esta clase lo vamos a ver, pero muchos de los pueblos mesoamericanos que ya saben que se ataviaban así como jaguares y águilas, y como animales depredadores que escogen para, para poderse ataviar y todo, el momento en que ellos se atavían con estas, digamos, pues no son uniformes, ¿no? Trajes, vamos a decirlo así, asumen una especie de rol, si quieren decirlo, que ellos consideran, ontológico, ellos se asumen depredadores. O sea, yo traigo un traje de jaguar y en ese momento me transformo como una especie de jaguar, cual si fueras un agual, y entonces cuando yo estoy haciendo la guerra y capturo al prisionero, prácticamente lo estoy cazando, y el animal más emblemático en la cacería mesoamericana es el venado. Entonces, ahí hay un factor, les digo, de la cosmovisión o de las ontologías mesoamericanas. Bueno, entonces, eso es por un lado. Entonces, cuando los mesoamericanos ahorita en general, no solo mexicas, van y hacen la guerra a un pueblo enemigo, pero con, repito, con todos estos objetivos, el objetivo es económico, político, de control territorial, o sea, como en cualquier otra guerra, o sea, no nada más vas a hacer la guerra para simular una cacería, porque la ontología mesoamericana diría, y entonces, digo porque algunos colegas ontologistas dirían, es que esta visión de ver la guerra como muy económica es muy occidental. No es cierto, eso es falso, es completamente falso, porque todas las guerras, lamentablemente todas las guerras en el mundo a lo largo de la historia, tienen casi ese factor. Y les puedo poner ejemplos próximoorientales, egipcios, ibéricos, bueno, lejano oriente no conozco, pero seguramente. Entonces, hay una especie de control de poder, a la manera, si quieres, mesoamericana, pero además de eso, está lo que estoy explicando del tema del, de la reciprocidad, del venado que lo capturo, y entonces cuando lo sacrifico, muere, y entonces una reciprocidad con la tierra. O sea, todo eso sí, o sea, estoy de acuerdo, pero no quita lo otro. Entonces, a veces el problema con los colegas ontologistas, repito, es que por, por interés de decolonizar excesivamente, pierden un poco los, o sea, pierden, ¿cómo dicen? Este, quitan los pies de la tierra y se les olvida que siguen tratando con humanos. O sea, a veces esta, esta visión excesiva de la cosmovisión y de la ontología mesoamericana le quita la parte humana a lo mesoamericano y parece que no, pero mesoamérica es de otro planeta, o sea, ellos eran casi marcianos y entonces ellos pensaban diferente. O sea, hay que tener cuidado con esto, hay que llevar el equilibrio. Bueno, el punto es que cuando iban a estos territorios, con todos los motivos ya dichos, dependiendo del objetivo de la guerra, esto es importante decirlo, no podemos generalizar. Cada campaña bélica, una por una, si es teotihuacana, si es maya, si es mexica, o sea, no sé, tiene un objetivo particular, o sea, no podemos generalizar. Entonces, dependiendo del objetivo de la campaña, es lo que se va a hacer. Si la campaña, como lo hacen los mexicas, es más florida, pues sí, la idea es capturar la mayor cantidad de prisioneros, lo que significa que no vas a matar casi a nadie, porque si no, no capturas a nadie y te los llevas al sacrificio. Ok. Pero puede suceder que sea una rebelión. Efectivamente, en Mesoamérica hay rebeliones. ¿Por qué? Porque hay un, tenemos que entender que en Mesoamérica hay una geopolítica, el concepto de geopolítica también aplica a Mesoamérica. Si no entendemos la geopolítica, pues no más no. Entonces, la geopolítica, pues al final es la relación que se tienen, en este caso, de jefaturas o de estados uno a otro, en qué situación de sumisión, de jerarquía, de vínculos económicos políticos están, ¿no? Entonces, si tú tienes un pueblo que está sometido, que te debe tributo y no te lo da, y entonces mandas al ejército para mandar un mensaje, porque eso lo hacían, y vas a masacrar a poblaciones enteras, porque también sucedía. O sea, dejémonos esta visión equivocada, idealizada y mal entendida, de que en Mesoamérica todo era maravilloso y que los únicos que masacraban eran los españoles, porque son occidentales, ¿cómo se atreve a decir que nuestros indígenas? Pues sí, sí lo hacían, aunque duela, pero es lo que hay, ¿verdad? Entonces, bueno, dentro de esos cautivos, o sea, yo voy a una población, puedo masacrar a la población, quizá no a toda, dependiendo de la campaña, esto lo vamos a ver más claramente cuando lleguemos a lo mexica, y me voy a llevar a los niños. Puede ser que a los niños cautivos, son finalmente cautivos de guerra, o a mujeres, y como dicen algunas fuentes, los van a repartir entre ciertas poblaciones, y así dice la fuente, para que hagan con ellos lo que quieran. O sea, no nada más es literalmente el sacrificio, ¿no? Pero bueno, entonces, el sacrificio humano relacionado con los niños, ya sean individuos, ni bueno, jóvenes, niños procedentes de otros rincones mesoamericanos traídos como como hay, como cautivos, o en ocasiones se dice que podrían ser locales, en el caso mexicano, entonces, bueno, nos recuerda eso por esta vasija atlánica. Y si hubiera alguna duda de que los niños también pasaban por estos aspectos, pues nuevamente, además de las fuentes, los restos óseos, pues no nos no nos dejan duda de ello, ¿no? En este caso, están viendo lo que llamamos un ishiptla. Los ishiptlas, jóvenes, hacen referencia a estos, bueno, cautivos, o vamos a dejarlo en futuras víctimas de muerte ritual, sea o no cautivo, que los van a ataviar, antes de la muerte ritual, los van a ataviar a la manera del Dios en cuestión. O sea, si, si a mí me, yo soy un cautivo, ¿no? Y a mí me toca que, pues, me van a hacer una muerte ritual en honor a Tezcatlipoca. No quiere decir que esto fuera siempre, ¿verdad? Pero a lo mejor si estoy vinculado al ritual de Tezcatlipoca, pues me van a a vestir, a ataviar como Tezcatlipoca. Incluso el sacerdote también se va a ataviar así, y voy a participar de una serie de rituales específicos para Tezcatlipoca, y así ataviado, así como voy a estar ataviado, así me van a matar y así me van a enterrar, ¿no? Entonces, aquí vemos el caso de un niño en Templo Mayor, es un chavillo como de cinco años, por ahí, que está, estaba, bueno, fue obviamente con muerte ritual, asociado al culto a Huitzilopochtli, el Dios Patrono Mexica, y vean cómo trae todos los atributos que se ven en este caso en el Códice Borbónico, precisamente estos son los restos óseos, donde se ven todos los atavíos de papel y etcétera, con plumas, ¿no? Aquí está la reconstrucción del niño, y obviamente a este niño yo creo que le practicaron cardiotomía, porque por lo que tengo entendido no hay huellas de violencia, no hay decapitación ni nada. Obviamente la cardiotomía a un chavito, un bebé, prácticamente, pues sería, yo creo, mucho más sencilla, ¿no? Pero recuerden que este tipo de sacrificio o de muerte ritual no siempre deja evidencia, ¿no? El punto es que aquí están viendo el ejemplo de un niño, como que teníamos más ubicado la presencia de los niños en el sacrificio a Tlaloc, pero pues realmente si era necesario, como ahora vemos, a Huitzilopochtli o a otra deidad, pues podía suceder, ¿no? Entonces ya abundaremos en todo esto que expliqué hace un momento de la guerra, las campañas y todo ello, pero pues es necesario ir fracturando mitos y sobre todo fracturando, pues, ideas equivocadas, idealizadas, romantizadas de, ¿no? Sobre todo en la última sesión que vamos a tocar temas de la conquista de México, o de la mal llamada conquista, ya hablamos de ello, pues peor tantito, ¿no? Bueno, aquí están viendo un poquito algunos números de Templo Mayor que vean, pues, desde infantes, subadultos, o sea, jóvenes, pues, y adultos, ¿no? Obviamente la mayoría han sido adultos y también la mayoría han sido varones, pero se tienen mujeres también, ¿no? Entonces ahí también estamos fracturando esta visión, esta idea equivocada de que todo era solamente varones y cautivos de guerra. La verdad es que, como les digo luego a los colegas españoles, para que no se sientan, ¿verdad? De que el sacrificio humano es muy democrático, o sea, que a todos les tocó, ¿no? Bueno, no sé si hasta estas alturas que estamos comentando hay alguna duda, comentario. Sí, doctor, hay tres preguntitas en el chat. Oscar Millán pregunta si las guerras floridas eran acordadas. Sí, efectivamente eran acordadas. Ya lo profundizaremos cuando lleguemos a mexicas, pero sí, eran, eran guerras acordadas, en el que el objetivo es mutuamente capturarse prisioneros, ahora sí que el que más capturara, ¿verdad? Pues no es que ganara, porque no, no podemos hablar propiamente de una guerra per se, es un conflicto que yo, yo en algún momento, en alguna publicación hablé de conflicto florido, ¿no? Pero, este, bueno, sí, había, era, era acordado, ¿no? Pero ahí el tema operativo es interesante, ya lo veremos, pero cómo las armas podrían estar limitadas. ¿Alguna otra pregunta? Solamente son dos comentarios también del postclásico y mexicas, igualmente de Oscar Millán, que dice, en el ritual de Toshcat, los mantenían cautivos en representación del gobernador y con los mismos privilegios. Ok, bueno, ahí tenemos otro ejemplo, ¿verdad? De cómo los podían mantener un tiempo con vida, ¿no? Bueno, había otra, ¿no? Ya, esa es. No, están unidos ya los dos comentarios, esos serían, sí. Muchas gracias, doctor. Bien, bueno, ahora, en cuanto al famoso Sompantli, que cada vez avanzan más los estudios, pues, ya saben que hay evidencias por todos lados, desde restos socios, lo que dicen las fuentes, y ahora, obviamente, con el hallazgo más o menos reciente del güey Sompantli, ¿no? El gran Sompantli, pues, pues, queda claro, y es efectivamente ahí con estos restos. Apenas hace unos semanas, días, estuve hablando con el director del Sompantli, ¿verdad? El que estuvo excavando, el maestro Barrera, y me decía que, bueno, lo ideal es hacer un estudio de isotopía por cada cráneo y cada resto, pero es que es muy caro, o sea, no crean que llegan, a ver, hazle el estudio. Son muy caros, ¿no, Macoco? Creo que me dijo que era 28 mil pesos por cada, o algo así, por cada muestra, y pues, es complicado. Entonces, pues, acuérdense que la investigación académica lleva su tiempo, más el tema económico y demás, entonces, bueno, pero por lo menos por los avances, les digo, ya sabemos que estos cráneos son de, pues, de todo tipo, ¿no? Niños, mujeres, niñas, en fin, ¿no? Y varones en la mayoría. Sobre el significado del Sompantli, también ya hay algunas posturas nuevas, pero yo he seguir, yo he de seguir insistiendo que una cosa no quita la otra. O sea, un mismo escenario puede cumplir una visión polisémica, múltiples significados, objetivos. Entonces, el Sompantli, que realmente viene desde el posclásico temprano, y en teoría es una posible ritual norteño, que llega a Mesoamérica por los contactos y demás. O sea, los primeros Sompantli se encuentran, por ejemplo, en Tula, un poquito antes, ¿no? Pero, este, hacia atrás, aunque sí hay decapitaciones y entierros con decapitaciones, pero no es lo mismo eso a que los ubiquen en estas palizadas, ¿no? Los pongan en estas palizadas. Entonces, de alguna forma, para los colegas, las cabezas, las cabezas representan semillas, esa es parte, porque se asocia a la tierra, a la fertilidad de la tierra, el maíz, la regeneración de la tierra, incluso algunos dicen que casi, casi los Sompantli son como una especie de árboles donde están las semillas. Entonces, por ese lado, son algunas de las posturas recientes del significado, que está bien, pero no solamente eso, insisto. Desde mi opinión también, pues en el fondo también es una manera de, de mandar mensajes un poco a los enemigos, ¿no? O sea, insisto, una cosa no tiene que quitar la otra. Y bueno, pues sabemos que hasta el posclásico tardío, como el caso de Zultepec, en tiempos de la conquista, pues incluso se han recuperado restos de cráneos de, bueno, personas de raza negra, caribeños, españoles, hombres indígenas, ¿no? Entonces lo mismo el Sompantli fue como muy democrático, ¿verdad? Pero recuerden que estos cráneos, estos cráneos ya después de un cierto tiempo, no les sé especificar cuánto, pero después de un cierto tiempo, se sacaban, se quitaban del Sompantli y se depositaban en las ofrendas y yo creo que se sustituían por algún otro. O sea, había una especie de reciclaje de los cuerpos sacrificados, ¿no? Ah, pues aquí está lo que decíamos del Sompantli, el güey Sompantli que está ahí en, bueno, por el Zócalo y demás. Entonces imagínense, todos estos cráneos, es que es lo sorprendente de la arqueología y de la antropología física, que nunca se nos olvide que estos eran personas. Y así de entrada lo vemos como, ay, qué interesante, qué cultural, qué azteca, qué prehispánico, pero esto que está aquí son personas que vivían como nosotros, comían y tenían familia y etcétera. Entonces trabajar con esto pues es, o sea, es fuerte, ¿no? Porque imaginen el Imperio Mexica poniendo esto, ¿no? O sea, más allá de que represente semillas y todo, pues también esa parte de, o sea, si es una en el fondo y ni tan en el fondo, por más mesoamericano que sea, tú pones esto y definitivamente es un mensaje a los enemigos de mira mi poder, ¿no? O sea, entonces ahí hay una mezcla de múltiples mensajes y significados que no hay que perder de vista. Bueno, pues ya saben el número especial que sacó Arqueología Mexicana, que lo pueden después consultar, pero les reitero que en breve, a lo largo de estos, no sé cuándo, meses, semanas, yo espero que antes de fin de año salga un un libro sobre el Zompantli de Templo Mayor, obviamente editado por Lina y Templo Mayor, para que estén ahí pendientes. Lo digo porque este tipo de libros se acaban muy rápido, con eso de que Lina publica muy, con tirajes muy cortos y ya saben que no hay dinero, pues entonces si no lo agarran a tiempo ya no hay manera de conseguirlo después. Bueno, otro gran tema que obviamente también ha sido motivo motivo de una amplia romantización, idealización, discusión, etcétera, es si ya el sacrificio humano, lo de la antropofagia o canibalismo, si ya el sacrificio humano genera ruido entre los, bueno, la gente que es más pro indígena o indígenas, casi casi postmodernos, no sé cómo decirles, ¿verdad? Este, que definen esta postura romantizada de que eso no lo hacían nuestros indígenas, pues la antropofagia está peor, ¿verdad? Porque ya no es nada más sacrificio, sino además se lo comían. Entonces, una vez más, les recomiendo el especial de arqueología mexicana, no sé si lo puse aquí, ¿no? Dedicado al canibalismo. A ver, y aquí entraríamos en una pequeña definición, discusión y definición, si de alguna forma canibalismo y antropofagia es lo mismo. Yo creo que podríamos pensar que antropofagia es una suerte de canibalismo, no es exactamente un sinónimo. Se esperaría que canibalismo, primero, desde una perspectiva como muy biológica, lo voy a decir, y ya después explico otras cosas. Desde una perspectiva muy biológica, se entiende a canibalismo cuando una especie, la que sea, se come a alguien de su misma especie. O sea, esto sucede, digo, es un pie de página lo que voy a comentar, pero sucede prácticamente desde la prehistoria. Hay evidencias de que, por ejemplo, los ictiosauros, que eran reptiles marinos del Jurásico, no recuerdo si era del Jurásico, Cretácico, hay restos fósiles de estos ictiosauros que tienen al interior restos de otros ictiosauros. Algunos dicen, no, pues es que a lo mejor es su cría, pero no está ubicado en la matriz donde debía, sino en el estómago. Entonces, bueno, se discute si los restos sean de un pequeño ictiosaurio. Entonces, ahí se hablaría de un canibalismo entre ictiosauros, ¿no? Pero cuando se practica este elemento entre humanos, se le llamara antropofagia, o sea, un humano se come a otro humano, ¿no? Ahora, en el ámbito mesoamericano, Stanley Clare, que es el colega que es el principal experto en la materia, pues nos diría que en Mesoamérica no es exclusivo la antropofagia, o sea, no pensemos que la antropofagia es solo el humano se come a humanos, sino que en Mesoamérica a todo mundo se come a todo mundo. Es decir, existe la teofagia, ¿sí? O sea, por ejemplo, recordarán, tenemos ahí una cuestión interesante, ¿por qué no tenemos una escultura de gran formato de Huitzilopochtli, ¿no? Del dios patrono mexica, pues porque lo mandaban a hacer de amaranto y se lo comían, ¿no? En un ritual. Bueno, ahí tenemos un ejemplo de una especie de teofagia, o sea, se están comiendo al dios, y entonces los dioses se comen a los humanos, los humanos se comen a los dioses, incluso se habla hasta de una cosmofagia, y en fin, entonces en el universo mesoamericano hay una cadena, entre comillas, de, es que no se puede decir alimenticia, pero vamos a decirlo así, en el que todo mundo se come a todo mundo porque hay un proceso de retribución y redistribución de las esencias cósmicas, diríamos, mesoamericanas, en el que se están repartiendo de allá para acá, entonces el guerrero se come al enemigo, ¿no? Pero a su vez también se puede comer al dios y demás. Entonces, como pueden ver, el concepto de antropofagia se queda corto y mejor se habla de canibalismo, porque el canibalismo es más extenso y todos se comen a todos, porque eso sí entra dentro de las, como le quieran llamar, cosmovisiones u ontologías mesoamericanas. Ahora, esta visión es muy común, muy, muy común en las guerras, por lo menos del posclásico. No dudaría que esto se da desde el preclásico, pero, por ejemplo, aquí están viendo el código, una lámina del código florentino, donde obviamente recordemos que este documento en particular, pues tiene una carga importante europea, me refiero en términos del sistema de representación e iconografía, y te ponen así algo como muy, muy romántico, muy así, el indígena comiéndose ahí la, ahora sí que la patita, ¿verdad? Este sí se fue por la pierna, ¿verdad? Y aquí hirviendo la cabeza. Entonces, te lo ponen como demasiado, casi gorro, ¿no? Pero bueno, no podemos tomar tan literal estas imágenes, pero no porque no existiera, ¿eh? Sino que son formas y sistemas de representación. Eh, y bueno, ahorita les voy a platicar algunos detalles que lo profundizaremos en la, en la conquista. Eh, permítame un momento, es que tengo que contestar una llamada importante. No, 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 no. Y ahorita vamos a las preguntas, guárdenlas, guárdenlas. Pero, ¿qué me quedé? Ah, bueno, entonces, les iba a comentar también un punto importante que tiene que ver con, eh, con que parece que esa es otra práctica, eh, común en las guerras mesoamericanas. Y, y bueno, ya quedamos que esto es más, va más allá que solo un humano se coma a otro, sino que forma parte de las ontologías o cosmovisiones mesoamericanas en general, eh, y que implica, como ya dije, toda una, una forma de, 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 de simbolismos, de entendimientos, eh, que, que involucran hasta las deidades y todo. Pero efectivamente hay muchas evidencias documentales del postclásico en el que hay una constante en cómo los guerreros, no solo mexicas, sino tlaxcaltecas, incluso hay evidencias zapotecas, mixtecas, y de otras regiones, donde la, la actividad de canibalismo, eh, se hace presente normalmente previo a las guerras y posterior a las guerras, incluso a lo mejor en, entre guerras también en medio. A lo que voy, eh, hay evidencias, por ejemplo, de que cuando se llevaba a cabo la, la actividad bélica, poco antes, eh, era muy común que en las arengas, las arengas tienen que ver con, con que a tu ejército lo estés, ya saben, como levantando, dándole ánimos, y también las amenazas que le haces al enemigo, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, parte de esas amenazas y demás incluía, por ejemplo, eh, decirles, nuestras mujeres ya tienen listas las ollas para comernos los con chile y tal. O sea, las amenazas incluyen esto. Entonces, como pueden ver, no nada más es un tema de amenazas, sino todo lo ya dicho. Y es que efectivamente sucedía, de acuerdo a las fuentes, eh, más posclásicas y en plena conquista, eh, les pongo un caso muy rápido, en, en una fortaleza, ahí se me está diciendo ahorita el nombre, pero en, en la zona de, de Oaxaca, los mexicas fueron a, pues, atacar, ¿no? Atacaron la, la fortaleza, ahí estaban los mixtecos y zapotecos, eh, unidos para defenderse. Cuando llegan los mexicas, empieza el asedio de la ciudad. Eh, ¿se acuerdan lo que habíamos dicho hace algunos días? La poliorcética, ¿no? Empieza el asedio y entonces se repliegan los mixtecos zapotecos en esta fortaleza y, eh, y empiezan a capturar alguno que otro capitán mexica que llegan a capturar, se lo llevan y, y le dice, mira lo que estamos haciendo con tu gente. O sea, era una manera de amedrentar, una manera como de tratar de, pues, finalmente ellos eran los que estaban siendo atacados, pero no tenían la capacidad de, de confrontar a los mexicas, quizá por el número de tropas y demás, por eso estaban en una fortaleza, ¿verdad? Y le dicen, mira, ven, entonces lo, que lo llevaron para que vieran cómo se estaban comiendo a, eh, a los capitanes mexicas. Y les dijo, ve y, o sea, regresa ahí con tu gente y diles cómo nos los estamos comiendo, ¿no? Entonces, no era nada más una amenaza, sino si sucedía. Eh, en ese caso, la guerra fue tan complicada para los mexicas que prefirieron llegar a un acuerdo porque no pudieron acabar de conquistar. Y por el otro lado, hay varios ejemplos, incluso durante el asalto a Tenochtitlán, en cómo los tlaxcaltecas, literalmente, además de, pues, llevar a cabo, eh, eh, ya sea captura de prisioneros, pues, muy a la manera prehispánica, o ultimar a los enemigos, también se los comían. Y así dice, eh, Cortés, eh, dice que, dice, y, y tienen a bien nuestros amigos que después de las batallas, eh, pues, se comen a los enemigos y cautivos que capturaron, ¿no? Entonces, y eso aparece por todos lados, ¿no? Eh, me refiero por todos lados en las fuentes posclásicas. Entonces, además, sumado a que de este tema, tenemos evidencia también, este, eh, de antropología física, ¿no? Eh, que a veces podría ser un tanto discutible, pero en vez que se tragó un poquito aquí la presentación. Pero, eh, ya, y vamos, ahí está. Y bueno, pues, entonces, que sepamos que la, eh, antropofagia finalmente es un, eh, un ritual, eh, que va más allá del sacrificio únicamente. O sea, lo, lo ubicamos ahorita como un ritual pos-sacrificio, evidentemente, pos-muerte ritual, porque si no, pues complicado, ¿verdad? Pero, pero vemos que tiene otros contextos muy bélicos en el que, eh, algunos autores como Stan de Kler, yo también coincido con él, pues le deberíamos de llamar en ese contexto una suerte de canibalismo bélico o antropofagia bélica, eh, que cumple con estas funciones. Eh, ah, bueno, ahora sí, si quieren, vamos a, ¿tenían por ahí alguna pregunta? Eh, sí, doctor, Oscar Millán, tenía mano levantada, hace el comentario sobre esta última imagen, que es el origen de los tamales y el pozole. Entonces, eh, vamos, Oscar, adelante. Sí, doctor, ya se me olvidó un poquito lo que iba yo a comentar, solamente recuerdo que no estaba yo completo, con todo respeto, no estoy totalmente de acuerdo en decir que, pues todos se comían a todos, porque sí, había la antropofagia, pero había reglas muy claras de a quién comerse y qué parte comerse y en qué situaciones comérselos, no era así de que mataban a veinte guerreros y hacían cartitas o algo así, ¿no? O sea, tengo entendido que en el campo de guerra, para alimentar también a los, eh, guerreros se comían a algunos de los guerreros de alto rango, pero también ciertas partes del cuerpo, o sea, no era así una carnicería de que, pues, vamos a comernos a los chichimecas o algo así, ¿no? Es solamente era el comentario. Sí, sí, bueno, no detallé eso. Efectivamente, eh, se tiene información, por ejemplo, de que las partes que efectivamente más se consumían eran las extremidades, como bien dices, y cuando estoy diciendo de que todos se comían a todos, es en el contexto general de cómo los dioses comen humanos, los humanos comen dioses, obviamente los humanos comen animales, pero los animales también se comen a los hombres, en el escenario simbólico, cosmogónico, etcétera, o sea, a eso me refiero de que todos comen a todos. Eh, por ejemplo, aquí en este caso, en el Códice Magliavequiano, eh, pues sí, efectivamente vemos los tamales y restos, ¿no? A un culto a, a, a Mictlantecucli. Y, eh, obviamente sí, había, pues, por decir, reglas en el que, eh, claro, se van a comer a los combatientes, eh, no todos tenían acceso a la, a la carne, por decir, me refiero luego ni siquiera a la carne de animales, a las de humano menos, ¿no? Como que eso normalmente era entre el ámbito de los pipiltin. Entonces, hay ciertos, como dice usted, entre comillas, reglas, pero este, pero insisto, hay que evitar la romantización, eh, porque si no, no podemos acabar de, de aterrizar, eh, bien los temas, ¿no? Eh, ahora en cuanto a la, eso lo veremos luego, sobre la alimentación del ejército en campo de batalla, pues, yo dudaría que los alimentaban con la carne de, de los guerreros. O sea, no, 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 no va exactamente por ahí. No es que, ah, pues mira, no, no exactamente, ¿no? Sino hay evidencias, sobre todo del uso, eso por ahí también está publicado, de los famosos totopos que ya creo que les había, había dicho, ¿no? Entonces, claro, el tema de la antropofagia y canibalismo, como le queramos llamar, pues, pues sigue siendo un tema complejo, polémico, eh, reitero que les recomiendo la bibliografía comentada, eh, pero insisto, que no lo cerremos, porque ese es el tema que, que más complica, ¿no? Eh, hay como uno más, no se coma lo otro, como el, pero es que esto es más, más complejo, ¿no? Y aquí hay algo interesante que iba yo a comentar, como acabo de decir, eh, la guerra tiene una equiparación con la cacería, y los depredadores, ahí, ahí hay una relación directa, ¿no? El depredador, ¿qué hace cuando caza? Pues va a comerse al, al, en este caso, a la presa. Entonces, el cautivo, no es solo cautivo, sino es una presa, y el guerrero, de alguna forma, se está comiendo a la presa, ¿no? Eh, también por eso se visten como guerreros águila y jaguario, etcétera. Eh, entonces también es un proceso muy complejo de simbolismos y de significados que ellos entendían, eh, más profundamente, en por qué se van a comer al otro, ¿no? O sea, y es un proceso de, les digo, dinámico de, de reciprocidad y restitución en el escenario de la, de la cosmovisión, ¿no? Eh, ahora, la gran pregunta, esto también podría ser una pregunta, alguna vez se la hice a Stan de Clerky. Eh, porque claro, por eso, por eso yo le discutiría decir, se alimentaban con, no es lo mismo decir, me voy a alimentar con, a cumplir un escenario ritual. Eh, o sea, me refiero, no van a, no van a comer esto para que, para tener fuerza, entre comillas, porque también había eso, ¿eh? Había un cierto de alimento, eh, de consumo de carne del guerrero que te va a dar una suerte de fuerza y tal, ¿no? Pero a lo que iba, la gran pregunta es, y había una suerte de gastronomía, eh, no gastronomía, de antropofagia, entre comillas, gastronómica, ¿qué significa gastronómica? Que, que, que como dicen, vamos a hacer, ¿qué va a haber de comer hoy? Ah, pues, este, cautivo de guerra, pues no, ¿verdad? No, no, no exactamente, tiene esta función simbólica, pero dice Stan de Clerc, como por ejemplo, en esta lámina donde están comiendo tamales y se ven restos en estos cajetes, pero no significa que no lo pudieran, entre comillas, disfrutar, y eso, pues, es, es interesante. A lo que voy, imaginen ustedes, digo, no sé, quienes sean católicos, o en fin, cuando, cuando les dan la hostia y el vino, pues, es una ceremonia, en fin, ¿no? Está bien, pero, pero pues, en el momento en que tomas el vino, pues, no, lo ritual no le quita que, que a lo mejor el vino esté sabroso, por decir, ¿no? No sé si me explico. Entonces, a nivel mundial, ya sabemos que a lo largo de la historia y en todo el mundo, la comida es un factor también ceremonial y ritual, en múltiples fiestas y etcétera, y que en el momento de consumirlo, no por, porque sea ritual, pues, en el fondo no se disfruta, ¿no? Pero bueno, entonces, me decías tan de Claire, pues, mira, la mayoría de la información es como muy ritual, lo del, lo del canibalismo y demás, pero, pues, no significa que no lo disfrutaran a lo mejor en el contexto, y pues, sí, pero ya de, de ahí a cotidianizar la carne humana en alimentación más, pues, de todos los días, pues, eso sí ya es, es complicado, es otra historia, ¿no? Pero les digo, es un tema que, que ni se tienen todas las respuestas, y la realidad es que, pues, estamos como avanzando en, en todo ello, ¿no? A ver, permítanme. Y, bueno, ya casi vamos a terminar con el tema sacrificio. En general, pues, también no sé si hay alguna otra duda en general del tema sacrificio, a ver, sí, sí, porque. Hay aquí algunas. A ver, adelante. Jesús López pregunta, ¿qué tan cierto es que los antecedentes del pozole estén en, 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 en esta especie de caldo humano? Pues, más o menos, creo que se llamaba la catlaoli, no recuerdo bien, en el que sí había, porque además hay una versión también maya, que seguro ustedes conocen mejor, pero el verdadero, digamos, entre comillas, pozole, ¿no? O pozole, pues, era una suerte de caldo con maíz. Ya el hecho de que se le, o sea, se le podía echar una carne humana en contextos rituales, pero eso no significa, lo digo porque estos, suerte de sopas o caldos de maíz, que a veces, como, como conocemos, hay casos, creo que ni de hecho allá en la zona maya, donde básicamente es agua y le echas la masa de maíz, ¿no? Tal cual, y te va a generar una especie de, de agua de maíz, ¿no? Que incluso le vas cortando así a la masa, en fin, entonces, ya el detalle de la carne, pues, también podría llevar carne de otras cosas, ¿no? Entonces, no hay que casarnos con la idea de que, de que el pozole viene de la, del que tenía carne humana, ¿no? Porque también le echaban carne de otras cosas, de guajolote, de iguana, o así, y entonces tenemos variedades así, ¿no? Entonces, de hecho, hay fuentes, hay información de que también dicen que había cierto tipo de guisos, porque así es, incluso ahí dice más o menos cómo se medio hacía, se oye fuerte, insisto, pero así va, de niños, o sea, para el caso de los niños, también había un tipo de, de guisos muy particulares, ¿no? Luego, ¿qué más tendríamos relacionado con esto? Ah, bueno, hay un, ah, bueno, había más preguntas, sí, y ahorita avanzo en esto. También de Jesús López dice, y si la hostia en las misas católicas, ¿se podría decir que eso es una práctica de geofagia? Híjoles, no, no me quiero meter ahí en eso, eh, para no, no, digo, porque, porque en realidad, pues, el, el contexto de la, el culto cristiano y demás, pues, al final te está diciendo que, ¿no? De una forma, digamos, metafórica, simbólica, en fin, pues, que es la carne, ¿no? La carne de Cristo y la sangre, ¿no? Pero la diferencia es que en este caso, si se están comiendo a una persona, ¿no? Entonces, pero bueno, quería, nada más quería poner ese ejemplo para que se entendiera que cuando tú consumes un alimento en ámbito ritual, no necesariamente, no disfrutas de ese alimento, solo por ser ritual, ¿no? Eh, digo, un pie de página interesante, es como, por ejemplo, en el mundo clásico, en el mundo griego, también había consumo de carne, no humana, a lo mejor al principio, no me voy a meter en eso, en el mundo cretense si había esto, pero más adelante ya no, pero el punto es que sacrificaban animales, por decir, reces, y así, y literalmente las asaban, y se las comían, y pues, era un ritual, y pues, creo que, creo que no sé si a todos, pero a mí sí me gusta mucho la carne asada, ¿verdad? Entonces, por más, por más ritual que sea, no deja de ser algo al paladar, ¿no? Bueno, algunas evidencias interesantes, por ejemplo, aquí se han encontrado restos óseos de huesos temperizados, es decir, que han estado expuestos al fuego, no significa que por eso ya estaban cocinados, simplemente porque, como les les comenté hace un momento, era constante, es decir, después de la muerte ritual, pues viene una serie de tratamientos muy diversos al cuerpo, que incluye exponer los restos en fuego, en agua, hervirlos, o lo que sea, para retirar los tejidos, que no necesariamente son para comer, a lo mejor simplemente se retiran los tejidos, no sé qué harían con ellos, si no se los comían, pues no lo sé, y es para dejar el cuerpo, digamos, en este caso los huesos limpios, para poder proceder a los diversos rituales. Entonces, la exposición, la evidencia de exposición al fuego y demás de estos restos que les digo recuperados en Templo Mayor, y que no son los únicos, hay varios, en otros contextos, no solamente tenorscas, sino en Mesoamérica en general, pues no son una evidencia directa de antropofagia, pero sí, esto sí, no traigo ahora la imagen, pero sí hay evidencias de descarnamiento, y a veces creo que sí se han recuperado evidencias como de mordida, así literal, en huesos, entonces ahí sí no hay, y obviamente de mordida humana, entonces ahí sí no habría tanta duda, ¿no?, desde el punto de vista de la antropología física. Bueno, aquí está lo que les decía, de cómo los cráneos de Sompantli, después los podían descolgar de todo este contexto, y los ponían en una ofrenda, ¿no?, y lo notamos aquí, porque aquí está fracturado el hueso, digamos, cuando originalmente estuvo en el Sompantli, luego lo cortaban, digamos, a la mitad, y nada más dejan esto como una suerte de máscara, les decimos, pues, bueno, máscara cráneo, o cráneo trofeo, ¿no?, en el que le han colocado conchas, pedernales, copal, para simular el rostro de Mictlantecúctli, porque parte de ello tratan de reconstruir, de repente, en términos simbólicos, al interior de las ofrendas, como saben, las ofrendas tienen todo un lenguaje allá adentro, que ya se ha estudiado desde hace mucho, ¿no? Bueno, esto es también muy interesante, que en este caso hablaríamos de otro ritual post-sacrificial, que es el de la, el ritual del Tlacashipewalistli, y nos debemos esta piedra, que es sumamente interesante y con múltiples funciones, ¿no? En este caso sabemos que en esta piedra se llevaba a cabo este ritual, en el cual, volviendo al tema de los cautivos, subían a un guerrero normalmente de la zona poblano tlaxcalteca, o sea, como que más procedentes de, precisamente, de las guerras floridas, porque las guerras floridas solo se practicaban, digamos, en conjunto con los señoríos o altépetl de la zona poblano tlaxcalteca, el que haya costado mucho trabajo capturarlo, y lo montaban en esta piedra, ya saben, lo amarraban, y combatía con siete guerreros, un águila, jaguar, respectivamente, no al mismo tiempo, sino, digamos, en el momento combatían, al cautivo le daban un macuautil con plumas, mientras que al guerrero oficialmente le daban un macuautil normal con navajas y demás, ¿no? Y entonces, si el guerrero en cuestión era herido, por eso también se le llamaba el sacrificio de rayamiento, o sea, no era exactamente un espectáculo, como se ha querido ver, a veces se lo compara con el ámbito del munus gladiatorio clásico, pero pues es incorrecto. Bueno, el punto es que, si era herido, entonces pasaban, ahora sí pasaban al ritual de la muerte como tal, ¿no? Entonces, por eso les digo que esta ceremonia en particular tiene una relación, digamos, pre-sacrificial, ¿no? Y ya después de que lo colocaban aquí, le sacaban el corazón, aquí mismo colocaban la, el corazón respectivo, entonces ya servía como cuauchicali, entonces pasaba de ser un texcatl a un cuauchicali, ¿no? O sea, para depositar el corazón del sacrificado, ¿no? Entonces aquí vemos una reconstrucción y obviamente la iconografía de la piedra, pues claramente está asociada a todas estas actividades y aspectos, ¿no? Bueno, entonces ahí tenemos otro ejemplo de muertes rituales relacionadas, o más bien previo a la muerte ritual, como otro ejemplo, y pues bueno, ya nada más comentar cómo en Templo Mayor, pues les reitero, se han recuperado múltiples evidencias. En el año 95, como dicen, ya llovió, pues ya tiene bastante tiempo, yo tenía en ese entonces 17 años, lo digo porque me tocó colaborar en la excavación de, de Templo Mayor en ese entonces, en la quinta temporada, que era el proyecto, en este caso, excavar este, el edificio de las Águilas, que como saben, está aquí cerca de Justo Sierra y demás, y de hecho aquí, exactamente donde está mi cursor, ahí se recuperó una ofrenda muy interesante, y del otro lado, acá, exactamente ahí, es donde se recupera, ah, pues de hecho aquí, aquí está la foto, a ver, le pongo un punto al que diga dónde estoy yo. A ver, es que tomó la foto. No, ya te, estás junto a una señora que trae una etiqueta verde. Una etiqueta verde, o sea, aquí. Sí, al lado. Este, sí, este soy yo, exacto, el despistado. Eso, muy bien, un punto más. Sí. Sí, efectivamente, aquí estoy. Este, o sea, esto, este, abrimos aquí, y aquí hay una ofrenda, como pueden ver, eso es aquí, ¿no? Uy, pero eso tiene años, ¿quién iba a decirlo, ah? Este es López Luján, aquí lo ven, y ahí todo el equipo de aquel entonces, ¿no? Bueno, el punto es que ahí al lado, por acá, encontramos, o bueno, encontraron, yo estaba ahí en la ofrenda, y encontraron esto, que es cuando se encontró el famoso Mictlantecutli, que realmente fueron dos. Esto fue por ahí del 94, 95, o sea, hace ya mucho tiempo, ¿verdad? Y bueno, como pueden ver, es una deidad del inframundo, el famoso Mictlantecutli, por todos conocido, que es una pieza de arcilla que está elaborada en varias partes, ¿no? Está elaborada en varias secciones que se van amoldando, una con otra, y en este caso aquí vemos, ah, bueno, algo interesante, en aquel entonces, es que, híjoles, ¿cómo pasan los años? En aquel entonces se llevó a cabo una exposición sumamente interesante, que se llamó Dioses del México Antiguo, a lo mejor algunos se acordarán, si les tocó, en San Ildefonso, y se dieron varias conferencias, las había dado Felipe Solís, que era mi maestro, Leonardo, pues no, porque estaba todavía muy joven, ¿no? En ese entonces, y quien participó eran lo que yo les decía, eran los cuatro fantásticos, que era Eduardo Matos, Miguel León Portilla, Alfredo López Austin, y Felipe Solís, ¿no? Que de ellos pues ya nada más queda Matos, ¿verdad? Ya los demás fallecieron. Pero bueno, a lo que voy es que en ese entonces se discutía mucho por Christian Dubergier, que según esto, esto que le sobresale al mitlante Kutli era el corazón, ¿no? Entonces, no, que el corazón y que el corazón, pero ya después de varios estudios y demás, López Luján defendió la postura de que más bien se trataba del hígado, porque en términos, digamos, de la cosmovisión, de acuerdo a López Austin, ya saben que hay tres entidades anímicas, una en el cerebro, otra en el corazón, y finalmente en el hígado asociado al inframundo. Y esto estaba obviamente estucado y pintado, pero recuerdo que también se discutía mucho que, bueno, para empezar, está así como peloncillo con estos hoyos, porque se le colocaban pelo humano, banderas o flores, ¿no? Como se aprecia en códices como el maglebequiano. Pero lo interesante, como algunos de ustedes sabrán, es que toda la parte trasera en la cabeza y sobre todo en la espalda y demás, tenía una capita ahí rara que obviamente todo mundo pensó que era de pintura, pero cuando se hizo el estudio técnico, pues eran restos de sangre humana, ¿no? Entonces, volviendo al tema, no hay manera de evitar identificar la idea de la existencia del sacrificio, ¿no? O sea, ya tienes ahí las evidencias y además los, en términos interdisciplinarios, pues las fuentes coinciden, la arqueológica con las fuentes documentales, etcétera, ¿no? Además de que, reitero, esto salió en excavación, una excavación controlada, o sea, esas cosas que dice la gente de, es que seguro el arqueólogo ahí lo metió, abrieron y metieron y, ¡ay, mira, encontré! O sea, no, pues esto estaba completamente cerrado, porque estas piezas sirvieron para clausurar una etapa constructiva y abrir una siguiente, ¿no? Entonces estaba, ya saben que cada que se cerraba una etapa constructiva, no sólo en Templo Mayor, sino en general en Mesoamérica, se cerraba una etapa constructiva, tapaban todo con tierra y demás, y venía otra. Entonces, pues, ¿cómo van a poner ahí los arqueólogos? Y está todo literalmente tapeado, bloqueado por los mismos indígenas, ¿no? Ahora, hay otro tema que se me está pasando, que cabe, cabe la pena destacar, y es que en realidad nosotros les llamamos dioses, ok, o sea, sí, pero para los indígenas estas piezas estaban vivas, volviendo al tema de la teofagia y todo esto, para nosotros es visto como una pieza arqueológica, como una pieza de arte prehispánico, en fin, pero para ellos este personaje que ven aquí estaba vivo porque literalmente le ponían sangre en la boca, les ponían sangre en la boca porque formaba parte de ello. Entonces, vean cómo los dioses también comen humano, en este caso, bueno, comen sangre. Entonces, reiteramos que esto de la teofagia, cosmofagia, antropofagia, sofagia, porque los animales comen animales, pero los animales también comen a los humanos, ¿no? Entonces, es una constante. Bueno, esto ya no se los muestro, esto tiene que ver con una reconstrucción que hicimos para un museo hace algunos años sobre una reinterpretación del Atlantecutli, pero bueno, esto ya es otra cosa que ya no, ya no lo voy a explicar. Y es que con esto que acabo de decir, de que, de que los guerreros prehispánicos cuando, cuando se ponen un traje de guerrer, de águila, jaguar, se autoconciben como depredadores y que cuando van a capturar a un prisionero es su presa y por eso se la comen y etcétera. En ocasiones sucede, y hemos cometido errores ahí, pues por la lógica ahí sí occidental, de repente aparece en la iconografía prehispánica, por ejemplo, un, un lobo o un coyote que está capturando un venado. Entonces tú dices, ah, pues es la representación de una cacería de un lobo a un animal, ¿no? A un venado. Pero ya cuando, cuando entendemos esto, en realidad a veces los guerreros mexicas y prehispánicos se podían autorrepresentar en la iconografía como animales, porque tienen también su nahual, no sé si me explico. Entonces de repente tienes un lobo que está capturando un venado y realmente es una, a lo mejor estaría mal decir una interpretación o una metáfora, sino ellos se están representando como a un guerrero que está capturando a un cautivo. Por eso en ocasiones, en el caso de Templo Mayor, se han encontrado restos de lobos, ahora sabemos que son lobos y no coyotes, y esto cambia un poco los significados de, de muchos aspectos, ya abundaré en ello. Pero imagínense un, un lobo, los restos físicos, pues, de un lobo real, ¿no? Que fueron depositados en Templo Mayor, pero está todo ataviado como guerrero. Entonces, de repente nos hemos preguntado, ¿y por qué en Templo Mayor nunca hay restos de guerreros? O sea, el guerrero muerto y que lo depositan, pues es que ahí tenemos al guerrero, nada más que en su versión nahualizada de animal, en este caso un lobo. ¿Por qué el cambio de lobo a coyote? También esto es importante decirlo, porque como saben del náhuatl, coyotl, pues en teoría hace referencia al coyote, pero no sabemos si hay una equiparación con lobo también, porque aunque para nosotros es diferente, en teoría, pues sí, un lobo y un coyote, pues son distintos. Normalmente siempre habíamos asociado coyotl y las representaciones de estos animales, por ejemplo, desde Tula, incluso en Teotihuacan, que veremos en algún otro momento y así, siempre habíamos dicho coyote, coyote y coyote, ¿no? Pero ahora resulta que a lo mejor son lobos y a quien decimos que era guerrero coyote, ¿se acuerdan que hay un guerrero coyote? A lo mejor más bien es un guerrero lobo y puede cambiar el significado, todavía no lo sabemos. Incluso voy a aventurarme a lo que les voy a decir. El famoso nezahualcoyotl, como puede ser coyotl, o sea, coyote, como puede ser lobo y cambian las cosas. Lo digo porque en el ámbito, por ejemplo, de los felinos, los felinos mesoamericanos, eso todavía no lo tenemos claro, es muy común entre los colegas, incluso por mí mismo, que cuando tú ves en cualquier representación, la que sea, ¿no? A un felino con ciertas características jaguar. Todo, o sea, en Mesoamérica parece que cualquier felino que pongan donde lo pongan, es siempre jaguar, 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 ¿no? Pero pues no sólo había jaguares, había pumas, había ocelotl, que no es exactamente lo mismo, el ocelote, como saben, es un tigrillo más pequeño. Bueno, el punto es que hasta ahorita no hay una claridad, que yo sepa, científica y académica, que distinga una diferencia simbólica de significado entre, en este caso, jaguar y puma, porque no son lo mismo, y en, por ejemplo, en los relieves de Tula, sí ponen, de repente avanzan ahí los, en procesiones, los pumas, se nota claramente que es puma, y a lo mejor más adelante ponen un jaguar, o como suceden los relieves en Chichen Itza y en otros lados, ¿no? Entonces, para los indígenas, en teoría, sí hay una diferencia lógica entre puma y jaguar, aunque sean felinos, para nosotros como investigadores, todavía no sabemos, pero vean cómo en el caso de otras aves, como es el águila, el sopilote, que son depredadores, tienen sus distinciones, y obviamente el quetzal, pues, innegablemente, ¿no? Entonces, bueno, llamo la atención de todo esto, porque como vamos a ver en otro momento, la presencia de los depredadores, o sea, los restos de animales, sopilotes, águilas, hasta serpientes, pumas, jaguares, o sea, depredadores de gran formato, que aparecen colocados en las ofrendas, pues vaya, no sabemos si los debemos de identificar como animales mismos, o como la anagualización de los guerreros, y toda esta visión que estamos identificando, ¿no? Que está como en, actualmente, en una nueva interpretación. Entonces, cuando veamos animales en la representación iconográfica, o incluso real, me refiero en estas ofrendas, ya no es tan fácil interpretarlos inmediatamente como animales únicamente, ¿me explico? O sea, separar, para que me entiendan, en el mundo mesoamericano, no es tan fácil separar animales de humanos, sino que para ellos es un mismo universo que comparten todo lo dicho, ¿ven? Bueno, pues ya cerramos ahora sí el tema de sacrificio, ya vamos a empezar con otra cosa, y este, pues no sé si también es momento de más preguntas. Yo creo que sí, igual podríamos dejarlas de una vez, también por la hora, para cerrar con preguntas, irnos a receso y regresar. Sí, porque me seguí, ¿verdad? Me seguí. No, está genial. Es que según yo era ocho o cuarenta, ¿no? El receso o no. O de una vez. Ah, no, sí, sí, no era. No, es que me emociono y me sigo. Bueno, vamos al receso. Es súper interesante esta de los coyotes. Sí, doctor, muchas gracias. Bueno, me voy rapidísimo con las preguntas porque hay varias en el chat. Juan Carlos Oliver dice, olvidé la fuente, pero en algún lado leí que por las noches no se atacaba a los pueblos enemigos como códigos de guerra. ¿Qué tan cierto es esto? En teoría, se nos ha dicho efectivamente, les digo, vamos a fracturar muchos mitos. Uno de ellos nos han dicho que no se hacía la guerra en la noche y vamos a ver que sí, sí había actividad bélica en las noches. Sobre todo la información la tenemos una vez más para Tenochtitlán. Ahora, de una vez fracturó otro mito de que seguro puede salir y que no se hacía la guerra en tiempos de cosecha y eso, eso también es falso, ya explicaré por qué, pero realmente, por lo menos en tiempos del Imperio Mexica, a lo mejor antes no lo sé, pero en tiempos del Imperio Mexica todo el año era momento de guerra, no era solo en cosecha, pero lo discutiremos en su momento. Muchas gracias. Continúo con el comentario de Benjamín Nieves. Buenas noches, ¿y cómo asusaban, motivaban o arengaban para que los guerreros tuvieran ánimos? Acá los grupos de danzantes gritaban golpeando la boca para generar miedo. Sí, hay bastante información de fuentes de Sosomoc y demás que hablan mucho de las arengas, por ahí yo tengo en mis libros algunas publicaciones al respecto, incluían también sonidos musicales como, bueno, de instrumentos, gritos, silbidos, o sea, sí, efectivamente, nada más lo de los, lo del zócalo, eso no es verdad, eso es, eso es puro teatro, nada más para no, no confundirnos, pero este, pero sí, efectivamente había, entre otras cosas, gritos, silbidos, sonidos de tambores, etcétera, que sí, sí se daban efectivamente. Muchas gracias. Continúo con Oscar Millán. Es cierto, los sacrificios al inicio eran perros, no necesariamente cholos. No, no, desde el principio fueron, era una, o sea, sacrificaban a ambos, tanto animales como a humanos desde el principio, de hecho lo vamos a ver ahora regresando del receso. Entonces, este, sí, no, siempre fueron, pues, de todo, animales, y animales de varios tipos, lobos, perros, o sea, de todo, y incluso hoy en día en grupos etnográficos hasta guajolotes, ¿verdad? Les cortan la cabeza. Sí, muchas gracias. César Martínez y ya Romero. En la actualidad se sabe que existen enfermedades congénitas directamente relacionadas al consumo de la carne humana. Mi pregunta es, ¿existe algún estudio o registro de este tema en los restos óseos encontrados por los arqueólogos? Pues buena pregunta, la verdad es que creo que no, o sea, sí, con este interés, porque además falta ver si es, primero, me imagino que para llegar a esos niveles de enfermedad habría que ver qué tipo de enfermedad es, primero. Segundo, ¿qué tanto consumo de carne humana tendrías que tener para que empezaran los, ya sea síntomas o todo esto? Y aunque fuera, ya sea por un consumo tenue, falta ver si ese tipo de enfermedad que desconozco cuál es, deja evidencias en los huesos. Entonces, pues habría que ver todos estos elementos y que, bueno, podría ser interesante, incluso podría ser hasta un indicador de qué tal, o sea, insisto, la antropofagia existía, pero digamos, qué tanto, ¿no? Incluso sería una evidencia más de su existencia y además, pues, qué tanto, pero pues sería interesante, es una buena pregunta. Muchas gracias y finalizamos con el comentario de Oscar Millán, que dice, tengo entendido que si mataba a todos podía vivir con alto rango. En el de Tlacaxipehualistli, ¿verdad? Sí, efectivamente, que se tienen pocos casos, como el ya conocido Tlacuicole, que efectivamente si derrotaba a los siete guerreros, no era suficiente porque después, si los derrotaba, le ponían a un zurdo, y ya si derrotaba al zurdo, entonces sí ya, pues, en teoría a Tlacuicole le ofrecieron participar en los ejércitos mexicas, y pues él, él consideró que no, y me parece que después lo sacrifica, ¿verdad? Bueno. De acuerdo, doctor, pues, muchas gracias. Cerramos entonces el tema, como bien dice, antes de marcar el tiempo de receso, nada más les pediría nuevamente, si son tan amables de abrir sus cámaras para hacer una última captura. Y ahorita nos vamos a receso. Los voy a poner en una salita inmersiva. y voy. Listo. Un segundo, no me cierran cámara, permítanme. Muy bien. Muchas gracias. Realmente. Ah, sí. Gracias. Lo que era especialmente el preclásico formativo, que es el periodo, bueno, ahora vamos a explicar algunas características, pero digamos, si no hay preclásico, pues, no puede haber la continuidad de lo que es Mesoamérica, porque es ahí donde se establecen las bases de los rasgos culturales, tradición mesoamericana, etcétera, que tendremos a lo largo de todo, toda esa historia, ¿no? Y habíamos dicho que eran precisamente los Olmecas, el pueblo protagonista de ese momento, entre que hasta se discutió un poquito sobre la, sobre el origen, bueno, no el origen de los Olmecas, sino el origen del preclásico, ¿no? Que si entre el año 100, 200 antes de Cristo, que se asociaba también con la fundación de Teotihuacán, y bueno, es que claro, la presencia Olmeca se da por todos lados. Obviamente, ni es, ni es interés, o a lo mejor sí, pero no es motivo de este curso, ni mucho menos, pero el fenómeno Olmeca, como tal, pues es toda una historia muy compleja. Primero, los Olmecas no son el pueblo del Jaguar, eso ya está superadísimo. Se discute mucho si los Olmecas es una expresión artística, o en realidad es una cultura, así como lo están comentando, ¿verdad? Y bueno, en este caso, pues les digo, no voy a profundizar en ello, pero bueno, curiosamente, siendo los Olmecas, tienen una amplia presencia a lo largo de todo lo que es Mesoamérica, pero sobre todo su base, digamos, lo que llamamos la zona nuclear, está en la parte sur de la costa del Golfo, lo que es parte sur de Veracruz y Tabasco, y es lo que llamamos la zona nuclear. Pero hay una fuerte presencia Olmeca a lo largo de todo Mesoamérica. Les digo, no me da tiempo, ni es motivo de dar una clase aquí de Olmecas, que se podría, pero no es motivo, pero solo decir que del mundo Olmeca, la verdad es que no se tiene mucha información de actividad bélita o guerra. Lo que sí les puedo decir entonces, primero, es que la guerra sí inicia desde el preclásico. Nos vamos a quitar esta visión de que, ah, bueno, la que teníamos de hace algunas décadas, de que supuestamente el periodo militarista de Mesoamérica era el posclásico con los mexicas, y atrás lo del periodo teocrático, eso está superado. Realmente la presencia de la guerra en Mesoamérica va desde el preclásico hasta el posclásico, con diversos matices. Bueno, un poco de bibliografía, me lo brinco todo esto. Y bueno, vamos a primero a caracterizar algunos aspectos de lo que es el preclásico formativo, porque por eso se le llama también el formativo, porque precisamente, insisto, en este periodo es donde se crean y se sientan las bases de los rasgos culturales mesoamericanos. Entonces, primero, hay algo importante, decir que la gran mayoría, bueno, muchas de las sociedades del periodo, dependiendo del momento, claro está, están enmarcadas desde una perspectiva como una etapa aldeana, es decir, todavía estaban en una forma de organización social, pues ya empezaba en un proceso de complejización, vamos a pensar en platilco, pero digamos que no están todavía a un nivel, digamos, como como lo que será precisamente los olmecas, que ya entran en una esfera del casicasgo o jefatura, y esto yo sé que lo suena un poco raro, pues es pura antropología, pero es que recuerden que a mayor complejidad social, mayor complejidad de actividad bélica, es decir, conforme la sociedad se complejiza, la actividad bélica se hace más presente, es decir, esto tiene que ver con temas de jerarquización, temas de economía, temas de vaya organización política, etcétera, entonces claro, cuando tienes una ciudad o los inicios de una ciudad, va compaginado con el origen de algo muy importante, que es el origen de los primeros ejércitos, ¿por qué? porque ya estás ubicando un territorio, un espacio que hay que proteger, defender, espacios ya saben, con arquitectura monumental, templos, en fin, una serie de unidades habitacionales, tienes un espacio agrícola también que te da de comer, pero hay que defender, etcétera, entonces digamos, las primeras aldeas, muchas de las primeras aldeas, a lo mejor tenían algún conflicto aislado entre ellas, pero tampoco podríamos hablar de un ejército como tal, los ejércitos van a nacer propiamente con los primeros estados, y ya saben que en Mesoamérica el primer estado como tal, el que la mayoría de los colegas coincidimos, es Teotihuacán, en el caso de los Olmecas, bueno, habrá algún Olmequista que quiera definir a los Olmecas como un estado, pero la verdad es que no tienen los indicadores arqueológicos completos como para ello, y en realidad los ubicamos más como una jefatura o casicazgo, eso no implicaría que no tuvieran capacidades bélicas, ¿por qué? Porque, repito, la actividad bélica nace con la complejidad social, y eso implica muchos factores, por ejemplo, la creación de efectivos, de unidades, de combate, que incluyan toda una infraestructura, darles alimentos, armas, y todo esto, y la verdad es que los Olmecas, por la evidencia que se tiene del fenómeno Olmeca, es decir, de su expansión y demás, pues en teoría, si podían hacer cabezas colosales y todo, pues no dudaríamos, incluso en algún momento las cabezas colosales se identificaron posiblemente como guerreros, aunque en realidad en el mundo de los olmequistas se ubica más como los gobernantes, ¿no? Bueno, entonces, la jerarquización de las sociedades, que es otra característica del preclásico formativo, pues esa jerarquización en donde ya tienes gobernantes, comerciantes, y etcétera, ¿no? O sea, ya saben muy al estilo también del posclásico, que si Pipiti más iguales, en el caso del preclásico, pues no tenemos ese dato tan exacto, pero el punto es que ya hay élites. Entonces, evidencia de guerra entre los Olmecas, la verdad es que no hay nada, ahorita les voy a poner lo poquito que hay. Otra característica del formativo es que tenemos el inicio de la escritura, ¿no? Entonces, por si, para irlo contemplando, de las cuentas calendáricas, como ya dije, de las sociedades complejas, el surgimiento de los primeros estados, el inicio de la arquitectura y escultura monumental, y por lo tanto, derivado de todo esto, ahora, en pocas palabras, es el inicio de todo, también de la actividad bélica. Entonces, nos vamos quitando esta visión, repito, de que la guerra es exclusivamente del posclásico, la tenemos desde aquí, pero no en los Olmecas, no, pero sí lo tenemos en otras regiones de una forma muy temprana. Les voy a decir que en realidad no hay un estudio sintético, o bueno, eso intenté, ahora voy a cacarear el huevo, pero eso intenté en mi último libro, pero no hay un estudio sintético más profundo sobre el origen de la guerra en Mesoamérica. Lo poquito que hay, que hizo en algún momento Ross Hassig, en el 92, en un libro que se llama World Society in Ancient Mesoamérica, ahí tiene un capitulito así como muy inicial, pero es que les digo, la evidencia es muy dispersa, pero eso no significa que no hubiera. Y obviamente, recuerden, como el sacrificio humano está también ligado a la guerra, pues de repente aparecen bastantes indicios de sacrificio humano que puedan llevar el día de mañana a una relación directa con esto, ¿no? Bueno, pero ¿dónde dejé? Espérenme tantito. Ah, no, es que lo tengo en otra presentación. Ahorita les digo del libro. Bueno, entonces, vamos a ver las pequeñas evidencias aisladas de posibles conflictos armados en Mesoamérica. Entonces, ya quedamos que en el mundo olmeca, la verdad es que hay un monumento ahí donde aparecen unos personajes armados, pero, pero nada, nada del otro mundo, como dicen. Hay evidencia muy, muy tenue. Para ser los olmecas, hay una evidencia muy tenue. Luego, en otras regiones, por ejemplo, en Oaxaca, cuando hablamos de la Oaxaca del preclásico y en su cambio al clásico, por ejemplo, está San José Mogote, donde, y también Montenegro, pero bueno, en San José Mogote tienes esta estela, una estela muy al estilo de los danzantes, pero esta es anterior, en la que se aprecia un personaje que ha sido hipotéticamente sacrificado. El personaje se encuentra desnudo, en teoría, muerto, o sea, tiene los ojos cerrados, como pueden ver, incluso aquí hay un glifo que no sabemos si puede ser su topónimo, o sea, el nombre de un lugar o el nombre del personaje. Entonces, algunos autores, como Marcus Winter y demás, han dicho que probablemente se trate de los primeros evidencias de cautivos de guerra, en el que algo que es muy común en Mesoamérica, eso es muy común en general. Bueno, en el mundo, ya a ver, es común en el mundo, y ahorita aterrizo a Mesoamérica, pero en términos, por lo menos, próximo orientales y mediterráneos, es común que aparezcan el clásico, ya saben, gobernante, guerrero, gobernante, que es, o sujeta de los cabellos, o está sometiendo al enemigo, o tiene el pie arriba del cuello, cosas de esas es común en todo el mundo, no crean que solo es en Mesoamérica, en el mundo asirio, en el mundo, y acadio aparece, bla, 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 en Egipto. Bueno, entonces, las galerías de cautivos de guerra, en pocas palabras, son comunes en el mundo, o por lo menos en los escenarios que he podido estudiar que no sea Mesoamérica. Y acá, pues, también, entonces, las posibles galerías de cautivos de guerra más tempranas, discutibles, que si es cautivo de guerra, que si no, bueno, ya, ya lo irían viendo en la literatura. Pero bueno, entonces, este sería un hipotético primer cautivo de guerra de San José Mogote. Luego, en otros lugares, esto, ahora hablando de lo maya, la estela 2 de Izapa, en la que vemos, volviendo al tema, la representación muy temprana de la zona maya, como, bueno, es que Izapa, como saben, está entre la zona maya y el mundo olmeca, ¿no? Hay toda una historia ahí estudiada por Carlos Navarrete, sobre los monumentos escultóricos de Izapa. Bueno, entonces, lo que vemos aquí es un sacerdote que ha decapitado a un personaje, lleva aquí el cuchillo de sacrificio, la sangre se ha representado como estos elementos salientes del cuello, a veces lo representan como una suerte de serpientes, y en la parte superior, esto que vemos aquí, es una representación sintética o sistematizada del monstruo de la tierra. El monstruo de la tierra es este individuo que vimos en la clase de cosmovisión, o que algo hablé de cosmovisión, que tiene que ver con el inframundo. Entonces, vemos aquí al monstruo de la tierra que aparece en este caso como, bueno, el monstruo de la tierra normalmente es el llamado elemento reptilíneo. Pueden observar aquí que es la fauce de una serpiente, aquí está un colmillo, un colmillo y la lengua bífida, ¿no? Entonces, el monstruo de la tierra que antecede a esta escena donde el personaje lleva aquí un yelmo con plumas y ha decapitado a un segundo personaje. Entonces, si bien no es exactamente guerra, pero volviendo al tema, la actividad de sacrificio, aquí hay una evidencia de que viene desde mucho antes, pues se está empezando a relacionar con todo escenario, este escenario cósmico de cosmovisión que habíamos dicho, pero muy seguramente con las primeras actividades bélicas entre estos pequeños jefaturas, casicazgos y con miras a ser un primer estado, ¿no? O futuros estados. Entonces, para los que me puedan preguntar para la siguiente clase, que creo que es la de mayas, que es la que creo que todos esperan, ¿verdad? Pues resulta que la evidencia más temprana de guerra maya, pues la tienen aquí, ¿no? Entonces, o de las más tempranas, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo todo esto. Bueno, siguiendo con el preclásico, que les digo, como pueden ver, no hay tanto, pero me voy a enfocar ahora en otro contexto interesante. En este caso, seguimos en Oaxaca, otra vez, regresamos a Oaxaca, pero en este caso, en la Monte Albán del preclásico. Como saben, Monte Albán se funda también en el preclásico, en el formativo, y tiene su auge en el clásico tipo Teotihuacan. Y de la misma también se tienen algunas hipotéticas evidencias, lo mismo, lo que llaman los danzantes, que se ha interpretado como posibles galerías de cautivos de guerra, personajes que están desnudos, que han sido sacrificados, ¿verdad? Y que se presentan ahí como los hipotéticas conquistas tempranas de Oaxaca en la región zapoteca. A lo que voy, Monte Albán, al paso del tiempo, se va a transformar en la gran, digamos, la gran potencia regional zapoteca. Pero les voy a recomendar el de la ENA, de la Escuela de Antropología, que apenas hace unos, creo que será un mes, y yo creo que ya les había dicho, se acaba de titular una una colega muy muy apreciada, Aurora Pérez, de la primer tesis de Bioarqueología de la Violencia. Yo fui sinodal de esa de esa tesis, asesor y sinodal, y pueden consultar la tesis en la biblioteca de la de la ENA o en la biblioteca del Museo de Antropología. A lo que voy es que Aurora hizo un estudio muy interesante del conflicto, no solo bélico, el conflicto, la violencia, ya explicamos esto en la primer clase, en contexto, en el contexto de Monte Albán, sobre todo de la Monte Albán del clásico, y es que ella también hizo una serie de estudios de los restos biológicos recuperados ahí con huellas de violencia, y bueno, pues hay una serie de análisis ahí. A lo mejor no hubo evidencia tan directa de guerra como quisiéramos, pero sí de ciertos niveles de violencia, porque ya saben que la violencia no es solo guerra, ya lo platicamos. Entonces, si la quieren consultar, pues muy recomendable, ¿no? Bueno, entonces les digo, del preclásico tenemos, entre comillas, ciertas evidencias en Oaxaca, como estamos viendo aquí, tenemos sobre todo, donde hay más presencia es en la zona maya, pero la actividad bélica va creciendo desde el preclásico, por ejemplo, en sitios como Waxhaktú, ya hablaré de ello luego, esto que acabo de enseñar de Izapa, y ya claro, cuando llega el clásico, pues la zona maya se vuelve un hervidero de guerra tremendo, ¿no? Bueno, otras evidencias de actividad bélica en el preclásico, en este caso seguimos en Monte Albán, y en este caso es el edificio J, que también tiene una forma como triangular, y es que a lo largo del monumento, hay una serie de lápidas, es decir, de material iconográfico, que de acuerdo también a los estudios de los especialistas de la zona, el edificio, aclarando, también es del preclásico, tiene este tipo de glifos que probablemente se asocian a símbolos o escritura relacionada con conquista, en el que vemos, por ejemplo, la representación de un templo, esto que están viendo aquí, que es otra vez un símbolo de tierra, tierra que realmente cuando lo leemos es más bien es un glifo del lugar, y esto también el templo nos ayuda a identificar como un topónimo, y la cabeza volteada hacia abajo, algunos autores lo identifican como símbolo de conquista, lo que pasa es que, como veremos después, de repente en el sistema escriturario indígena y demás, y en la iconografía, para representar conquista o guerra, ponen normalmente un cerro, el símbolo de un cerro, y una flecha atravesada, este, o un macuahuitl atravesado, o en este caso la versión zapoteca, una cabeza volteada hacia abajo, entonces esto significaría, lo digo, esto es un glifo, pero se repiten varios distintos a lo largo de este monumento, entonces también algunos autores dicen que se trata de otra galería de conquistas de Monte Albán, en las que se representa el topónimo, o sea, el nombre del lugar conquistado, y que esto da símbolo o significado de conquista, ¿no? Bueno, esto es la Olmeca, esto la verdad es que ya, ya les digo, no tiene caso verlo, porque para efectos de nuestra clase, nuestro curso, pues no hay realmente gran evidencia de guerra, salvo, no, les voy a enseñar, espero tenerlo por aquí, bueno, este aquí tienen otro ejemplo de danzante, pero este obviamente también es de Monte Albán, ¿no? Este, ven, es que no se ve bien, la verdad es que la foto no ayuda, pero el punto es que aquí, en este monumento Olmeca, está en la representación de unos personajes, aquí se ve uno, ven, armados, es que está volteado hacia abajo, o sea, el personaje está, los pies están acá, el cuerpo, y a lo mejor aquí alcanzan a ver que está sujetando un mazo, ¿no? Aquí está sujetando un mazo, entonces, pues la verdad es que evidencia de guerra hay muy poca en el mundo Olmeca, y bueno, dejo esta presentación y nos vamos, permítanme, nos vamos a otro escenario que más o menos corresponde al preclásico, pero se empieza a ir hacia el clásico, y es que este tema es muy desconocido, y es con lo que cerraríamos el curso, bueno, la sesión de hoy, ¿verdad? Que tiene que ver con la información de la actividad bélica en el occidente de México, es decir, acabamos de darle una revisada muy rápida a lo que fue Costa del Golfo, no hay nada, en la ¿cómo se llama? En Oaxaca, pues algunas cosas, pero nos preguntamos si qué pasa con el desconocido occidente, ¿no? Y ahora van a ver, entonces, más o menos las cronologías de lo que llamamos ahora tumbas de tiro, pues también, digamos, traspasan de lo que sería del preclásico a propiamente el clásico, ¿no? Porque lo muy temprano del occidente, lo que es cultura capacha, chupí, cuaro, y todo esto, pues no hay gran cosa, ¿no? Bueno, un poquito de bibliografía, especialmente para occidente de México, entonces, aquí tienen, bueno, lo que es arqueología del occidente, pues hay mucho material, la verdad es que es una región interesante, ya saben que yo soy más dedicado al tema altiplano central, pero ahora que les cuente cuando hice, pues el libro este que les voy a mostrar, pues sí, es un panorama general, pues desde hace ya muchos años, digamos que el libro que voy a presentar fue producto de 20 años de investigación sobre la guerra en Mesoamérica, pero por todos lados, obviamente lo azteca o lo mexica, pues es donde más. Bueno, entonces, referente a la guerra en el occidente de México, y especialmente para periodos más tempranos y para el clásico, pues tenemos, bueno, aquí les dejo algunos textos que lo pueden buscar, este es más para entender el occidente en general, ¿eh? Este lo publiqué hace algunos años, como pueden ver, 2007, lo pueden bajar de internet, ¿no? En la revista Gladius, y bajan este artículo que es como un resumen de lo que vamos a ver ahora. También por ahí hice unas versiones más de divulgación que pueden buscar en internet, así como Arqueología Militar del Occidente. Rod Hassig, en su libro que les dije de World Society, hizo algunas cosillas muy sencillas, y ya para lo que es la guerra del occidente de México, prehispánico, pero en el posclásico, pues tienen este texto muy sencillo de Iván Valdés y Roberto Martínez, pero les recomendaría, ahí sí, este, ahí se me está yendo el nombre de este chico, Carvajal Zapahida, Ricardo Carvajal, él es el principal experto sobre la guerra en el mundo tarasco, en el mundo tarasco del posclásico, que pueden consultar su academia.edu, sus publicaciones, en fin, libros y todo, ¿no? Y bueno, este es el libro que les decía, algunos probablemente ya lo conozcan, pero, pues este es del 2021, de hace apenas, ¿cómo se pasa el tiempo? Ya, ya tres años. Este libro, pues, es producto de 20 años de investigación sobre la guerra en Mesoamérica, lo que más o menos he estado haciendo. ¿Dónde lo pueden encontrar? Pues en cualquier librería, pues ya saben, Gandhi y todo eso, ¿no? Y aquí resumo, ahora sí que aquí estaría el resumen del curso, en pocas palabras, ¿no? Que voy estudiando la guerra en Mesoamérica, desde el preclásico hasta el posclásico y con todo lo que hay de bibliografía, o sea, trato de resumir absolutamente todo, de todo, todo lo que hay del tema, en todos lados, zona maya, costa del golfo, etcétera. Bueno, zona maya, no lo hago tan exhaustivo, porque como ya expliqué la sesión pasada, Gaby Rivera, que ya la conocen, que ella fue alumna mía de historia militar, pues ya sacó un libro nuevo, que es su tesis doctoral y que es lo más completo que hay sobre la guerra maya. O sea, para el tema, Gaby Rivera es la principal experta, ¿no? Yo voy a hablar aquí algunas cosas, pero este, pero ella es la mera mera. Pero bueno, el punto es que en este libro, pues tengo un capitulito de mayas, pero un poco de todo. Entonces, por si a alguien le interesa adquirirlo, pues ya saben, Gandhi o en todos estos lugares, ¿no? Bueno, entonces empezamos hablando de lo que son las llamadas cultura tumbas de tiro, que también le llaman la tradición teuchitlán, ¿no? Ahí hay una disputa entre los especialistas del occidente, y es que aquí otra vez nos preguntamos si hay evidencia de actividad bélica en estas culturas, ¿no? Recuerden, lo que llamamos el occidente de México es básicamente Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Colima, ¿no? O sea, todas las sociedades desarrolladas aquí, y especialmente para lo que corresponde a finales del perclásico y el clásico como tal, ¿no? Más o menos contemporáneo Teotihuacán, ¿no? Claro, cuando veamos Teotihuacán, pues va a haber más evidencia, pero cuando me puse a investigar esto, pues me sorprendió la información que hay, y hasta donde tengo noticia, hay más información de lo que incluso he publicado yo por ahí, o sea, que todavía hay oportunidad de avanzar en el tema Bueno, vean las temporalidades que les digo, entre finales del preclásico y el clásico, más o menos, ¿no? Y bueno, se les llama tumbas de tiro porque están asociadas, son como su nombre dice, ya irá más adelante, pues son unos tiros, literalmente abren la tierra, y ahí hacían un tiro dentro del cual metían entierros o ofrendas, como la que vemos acá, que esta es una reconstrucción museográfica de, o sea, como algo muy idealizado, ¿no? Porque no se encuentran exactamente así. Entonces se abre el tiro, y aquí se entierran, se entierran ofrendas y demás, se ponen varias cosas, y lo que nos interesa es precisamente las ofrendas, porque los objetos que vamos a ir viendo precisamente están ubicados en, como parte de esas ofrendas, ¿no? Y bueno, estas tumbas están asociados a un tipo de monumento denominado huachimontones, que son pirámides circulares, como lo que están viendo aquí, que son muy interesantes, son las pirámides circulares, que están, pues muy interesantes, ¿no? Son estructuras, o sea, finalmente hablamos de arquitectura monumental, lo que nos habla de una sociedad ya jerarquizada, una sociedad compleja, habrá quien defienda que es un estado, la verdad es que no creo que llegaran a tanto, pero probablemente mínimamente pudieron ser una sociedad sociedad casical, lo que implica que ya podrían tener un gremio de guerreros, ¿no? O sea, pues no sé si un ejército, pero un grupo armado perfectamente listo para defender la ciudad, o seguramente tener conflictos con símiles de otra región, de ahí mismo, ¿no? De la región, porque obviamente hablamos de guerras muy localizadas, ¿no? No es que los guerreros de huachimontones invadieran anteotihuacán, ni mucho menos, ¿no? Pero serían guerras como más regionales. Bueno, y ahí tienen las estructuras que parecen pasteles, ¿verdad? En donde normalmente eran estas grandes monumentos con plataformas y alrededor estas otras unidades templarias, ¿no? Bueno, ahí lo tienen, se me hace la verdad muy interesante. Les decía sobre las tumbas de tiro, y aquí el problema que tenemos, aquí hay algo muy importante a decir, es que lamentablemente la arqueología del occidente ahora ha avanzado bastante, pero la arqueología de tumbas de tiro ha sido motivo de saqueo, o sea, ha habido mucho saqueo en esas tumbas, y eso es un problema metodológico que voy a explicar, porque como van a ver, me di a la tarea de recuperar, y que no he acabado, ¿eh? Es un proyecto que tengo ahí pendiente, e insisto, ya he publicado avances y cosas, pero la verdad es que a cada rato me encuentro cosas y digo, ay, o sea, a ver cuándo me da tiempo de seguirle, pero el tema es que estas tumbas han sido saqueadas, o han sido motivo de falsificación, ¿en qué sentido? Como el arte del occidente de México, en los, a mediados del siglo veinte, yo creo que a la fecha, pues para los coleccionistas privados fue como un tema de mucho interés, me refiero, les gustaba el arte del occidente, entonces los saqueadores se dieron a la tarea de eso, de saquear para vendérselo a los coleccionistas, o hacer falsificaciones y vendérselas como buenas, y es que hay muchas falsificaciones que están, o incluso en museos mexicanos, así se los digo, o a veces en museos en el extranjero, me ha tocado ver piezas del occidente en museos en el extranjero, que luego lo sabía que son falsas, pero bueno, como decimos, entre peras o manzanas, aquí tienen algunas de las tumbas que sí se han podido recuperar de manera arqueológica, o sea, como tal, y bueno, este es el tipo de material, me voy a ir más rápido porque no nos va a dar mucho tiempo, pero vean el tipo de material, normalmente son piezas de arcilla, con estas formas así interesantes, normalmente en colores ocres, rojos, ¿verdad?, con pulidos, aquí por ejemplo la representación de una calabaza con soportes antropomorfos, es muy común la representación de animales, ¿no?, por ejemplo, aquí una especie de perico, los perritos famosos que me preguntaban, pues son muy comunes su representación en las tumbas de tiro, en este caso un perrito cebado, o sea, que lo pusieron a comer bastante para después comérselo, ¿verdad?, etcétera, y vean, aquí abajo tienen la foto de una tumba de tiro ya real, son una tumba de tiro excavada, y es así como se ven las tumbas de tiro reales, y aquí está lo que nos interesa, los guerreros, la representación de los guerreros al interior de las ofrendas. ¿Cuál es el problema que tenemos en el estudio de estos personajes? Uno, que como ya expliqué, la mayoría de los que estudié, que les voy a presentar a continuación, son guerreros que, o sea, son representaciones de guerreros que estuve ubicando en museos, en publicaciones, pero que no vienen de contexto arqueológico, o sea, que a lo mejor hasta pueden ser falsos, o sea, que ahí hay un problema, ¿no? Entonces, bueno, para empezar, no tienen registro arqueológico, y algo interesante es que hay una, esto ya ha cambiado, pero cómo ha costado trabajo, de hecho, en las escuelas más tradicionales todavía sigue con esto, de que, por ejemplo, jóvenes, durante mucho tiempo se negaba la práctica de la guerra en el occidente de México, y entonces cuando se llegaban a encontrar estos personajes, los colegas del occidente decían que eran chamanes, o que eran jugadores de pelota, y no eran ni uno ni otro, eran claramente guerreros, pero con esta escuela como muy cosmovisionista, ahí sí para que vean, en el que la guerra no llegó al occidente, y que chamanes y chamanes, y ya saben, esta onda de que todo es simbólico en Mesoamérica, pues casi, casi les cegó los ojos de verla, que claramente eran guerreros, aquí están viendo claramente un guerrero con un arma contundente, un mazo, pero créanme que esto, pues si no se llama la atención de esto, todo mundo seguiría diciendo que son chamanes y chamanes y chamanes, y hasta todavía en siglo, en el siglo XXI, hace por lo menos diez años, se seguía diciendo eso, y hay todavía por ahí uno que otro que sigue con ese tema, entonces ahí hay otro problema de estudio, que no se ha acabado de aceptar que también había guerra en el occidente y que había guerreros como tal, ¿no? Bueno, entonces, después de hacer una, un análisis, les digo, de varios años, reuniendo los materiales que me encontraba aquí y allá de guerreros, de lo que para mí eran guerreros, pues, en museos, catálogos, exposiciones y tal, pues los empecé a organizar como por carpetas, ya sabrán, y empecé a encontrar un patrón, un patrón en donde se aparecía un tipo de guerreros muy especiales que empecé a dividir de esta manera, lanceros, guerreros con mazo, honderos, representaciones de batalla, y algunos que no están tan identificados, pero les recuerdo, estos guerreros que estamos comentando aquí, muchos de los, de las muestras, digámoslo así, pueden ser motivo de, de discusión, porque algunas piezas venían obviamente en catálogos serios, pero como les digo, el gran problema de la arqueología y el arte del occidente es que hay un desperdigadero de materiales con contexto desconocido, pues todo puede pasar. Bueno, aquí tienen a lo que yo le llamo los guerreros con lanza o lanceros. Ahora, recuerden, me estoy basando en todas las figuras o figurillas que en teoría vienen de contextos de tumbas y que, de acuerdo a la información que pude recabar, pues resulta que eso de que guerrero, águila y jaguar aquí no existe. O sea, los guerreros águila y jaguar no están presentes en el occidente. Y entonces ahí ya estamos fracturando otro mito de que eso era muy mesoamericano, o sea, sí, pero en el occidente no, porque además, dirían los expertos del occidente, que recuerden que hay vínculos del occidente con Centroamérica y efectivamente encontré algunas cosas sumamente interesantes. Tengo contacto con algunos colegas de Ecuador, arqueólogos de Ecuador, que con los que he trabajado mucho estos temas y están brincando unas cosas. De hecho, es otro proyecto que tengo pendiente. Como pueden ver, me falta más horas, horas del día y vida que proyectos. Pero ahí tengo pendiente un proyecto para para trabajar todo esto. Bueno, entonces, ¿qué tenemos aquí? Un personaje que lleva una lanza que sujeta de a dos manos, lleva este especie de tocado y vean, observen algo importante, es que lleva este antifaz, o sea, es pintura facial a manera de felino, de jaguar, efectivamente, ¿no? Y lleva este peto que no es exactamente, o sea, no sabemos de qué es, nos basamos en la imagen, pero vean cómo está muy conectado con el atavío, con el mastlatl, ¿no? Entonces, hay mucha representación muy típico del occidente es que es un arte muy dinámico, ¿no? Como siempre aparecen así muy movidos, ¿no? Entonces, en este caso aparecen en una especie de actitud de combate, ¿no? Una lanza de a dos manos, ¿no? Aquí tienen al mismo personaje, pero visto de otro lado, vean cómo no lleva sandalias, no lleva escudo, repito, no trae un yelmo de guerrero águile jaguar, sino lo típico del occidente. He de decirles que este tipo de tocados, ¿saben dónde los vi? En algunas versiones, en un museo en Chile, en el museo precolombino de Chile, vi unos tocados muy similares, o sea, hay mucho vínculo también con Centroamérica y en este caso Sudamérica. Bueno, algunas figurillas, ya sé que van a decir que parece un ángel, pero repito, este salió de una publicación y aparece este guerrero que está sujetando una lanza y lleva este tocado con este remate en la parte superior, ¿no? Vean este otro, en el que cumple más o menos el mismo patrón, está sujetando una lanza de a dos manos, lleva este peto muy interesante y un tocado que remata en este elemento de plumas, pero esto no es un yelmo ni de jaguar ni de águile. Entonces vean cómo más o menos tienen la misma forma, la misma actitud de combate, recuerden guerreros, lanceros. Aquí hay otro, ¿ven? Pero este con, este tocado también con plumas, igual está sujetando aquí este, todo esto. Me voy más rápido. Este otro, ¿ven? O sea, son, no son la misma pieza, son piezas diferentes, pero cumplen el mismo patrón y son en teoría de lugares diferentes, hasta aquí tienen número de catálogo y todo, ¿ven? Bueno, entonces ahí tenemos lo que llamamos los lanceros. Incluso aquí les puse tres diferentes, pero vean cómo más o menos se repite. Y vean este yelmo, digo, el peto que está protegiendo, ¿no? Este otro está, parte de la pintura conserva. Entonces hay un patrón ahí, ¿no? Como pueden observar. Ahora, estos dos en particular me llamó la atención un detalle. En la parte inferior, o sea, la parte distal, no, perdón, la parte proximal de la lanza, ¿se acuerdan lo que hablamos de cómo estudiar un arma al principio del curso? Entonces vemos que es un arma astilada, o sea, es un asta que remata en una punta, lo que la hace una lanza, pero la parte inferior, que le llamamos regatón en el escenario, pues, del estudio de lanzas, de las armas astiladas, esto se le llama regatón. Normalmente los regatones en las lanzas del viejo mundo, aquí no existía eso, es otra punta que permite rematar al enemigo. Pero en este caso el regatón es una especie de mazo. Esta arma, jóvenes, esto no es normal en Mesoamérica. O sea, esta arma es algo atípico en el escenario mesoamericano. Que tengas una lanza que remata en una especie de arma contundente, pues, es sumamente interesante. Y que en este caso tengan, lo que les digo, estos antifaces como de felino, incluso este con color negro, que nos recuerda también a Tezcatlipoca, ¿sí? Entonces, bueno, ahí tienen a los lanceros. Les digo, todo esto ya está publicado, o en el artículo de Gladius, o en el libro este de plumas y obsidianas, tengo un capítulo sobre occidente, y ahí, pues, ya lo desmenuzo más. Ah, bueno, vean este. Este es un dato muy curioso, muy interesante. Con esta pieza, es con lo que desmentí completamente a los colegas que decían que eran jugadores de pelota. Durante años, en el Museo de Antropología, en la Sala de Occidente, te ponen a este cuate como jugador de pelota, que porque trae, que porque esto es el parte del equipo del juego de pelota, y esto es como un bat, o sea, dices, a ver señor, ya sabemos que si utilizaban una especie de bastones, como saben, en el mundo tarasco, hay una que se llama la pelota tarasca, que utilizan como una especie de bastones así, ¿no? Para, para jugar a la pelota, y si no mal recuerdo, en Teotihuacán, pues, hay presencia también del uso como una especie de bastones, ¿no? Entonces, como que de ahí se agarraron los colegas, esta pieza si es original, esta es del Museo de Antropología, pues, y tiene todas las características, pero ya vieron que es el lancero, o sea, son estos de acá, pero como la pieza estaba rota, pues, dijeron, ah, jugador de pelota, ¿no? Y como tenía esto, pues, dijeron, jugador de pelota. Bueno, fue tan, tan, tan necia, digamos, la interpretación de que es jugador de pelota, que vean, un día, en, estaba yo en la UNAM, ahí dando unas clases y tal, y me senté a leer la gaceta y me encontré con esto, y dije, no, pues, está buenísimo, ¿no? Vean cómo a partir de esa mala interpretación, hicieron este dibujo, en el que según ellos, hay jugadores de pelota, y dices, o sea, se quedaron con esa idea, y entonces dice que los jugadores de pelota aquí, ¿no? Cuando en realidad se trata de lanceros, ¿ven? Entonces, cuando vean otra vez un personaje así, ni jugador de pelota, para empezar, y mucho menos un chamán. Entonces, de repente, nos aventuramos a interpretar así, como, ah, pues, hoy me desperté con ganas de que sea un chamán, y pues, un chamán. Y lo difundo sin argumentos, sin investigación, sin comparación, y sin nada. Lo digo porque, como pueden ver, ya había más piezas similares, y nadie se dio a la tarea de decir, a ver, voy a comparar, para ver si realmente es un jugador de pelota. Nada más por el detalle de que estaba rota la lanza, y ya con eso se aventaron todo el choro de que es juego de pelota, y acabaron haciendo hasta este dibujo. Así de tremenda las cosas. Bueno, entonces, no es un jugador de pelota, es un lancero, y entonces estamos ubicando algo muy importante, que en historia militar, desde mi opinión, ya empezamos a ubicar unidades específicas, o sea, unidades de combate. En este caso, una posible unidad de lancero pesado. ¿Qué significa lancero pesado? Porque estamos viendo que son guerreros que están sobradamente protegidos, con una lanza de a dos manos. O sea, no les están dando escudo, porque a sí mismo los están protegiendo del cuerpo. Entonces, es un guerrero que va como muy equipado, y demás, ¿no? Ahora, lo que sí me he encontrado, pie de página, de repente los colegas del occidente dicen, bueno, órale, va, ya son guerreros, ya no vamos a decir que son chamanes, ni son jugados, son guerreros, pero son guerreros para luchar en la, en el cosmos, y otra vez se fueron a la parte religiosa y simbólica, en el que no son guerreros reales, sino son guerreros que, que luchan en el más allá, en el inframundo, porque como están en una tumba, y yo digo, no, no, otra vez. O sea, desde mi opinión, estos guerreros sí están reflejando un gremio, si le debemos llamar así, de guerreros reales. O sea, estos están representando guerreros que sí existían en la realidad de, de la cultura tumbas de tiro. No nada más así como que se los inventaron para que pelearan en el más allá. Pero bueno, eso todavía se los van a encontrar por ahí en algunos discursos hasta museográficos. Bueno, vean otros ejemplos interesantes, en el que a este guerrero, que también es un lancero, con un tocado muy similar, así como cónico. Pero en este caso, lo que le quitan de peto se lo ponen de escudo. Entonces, sí es un lancero, pero sería una especie de lancero ligero, digamos, porque pues ya no está tan protegido del cuerpo y a diferencia de ello le ponen un escudo que de entrada parece un escudo flexible. Ya me gustaría, jóvenes, hacer un estudio de estas piezas, poder verlas, les digo, algunas las he visto en físico, pero otras en publicación. Pero la verdad es que hace falta un estudio más directo, ya saben, más arqueológico, más artístico, ver la pieza y poderle sacar fotos por todos lados. Entonces, a ver si en un futuro tengo oportunidad, porque les digo que no me da la vida por tanta cosa, de hacer este proyecto como con más detalle. Entre que tengo que hacer el proyecto con antropológicas de decapitados, más los proyectos que tengo en la náhuac y luego esto y en fin, pues bueno, si no, digo, se los paso al costo porque si por ahí hay algún arqueólogo entre los alumnos, algún pues dedicado a estos temas, pues ahí tienen opciones. Bueno, ahora seguimos con el siguiente rubro de guerreros, que son los que llevan mazo, guerreros con mazo, que tienen también este tipo de peto, pero cambian de arma, que es un arma más bien de tipo contundente. Vean este otro, que podría, a ver, este lo podemos poner en discusión. Este, como puede ser un guerrero, como podría ser un cetro, un personaje de élite que lleva esta tilma, una suerte de capa, lleva esta nariguera y este tocado muy decorado, ¿no? Hasta trae aquí orejeras y todo. Sí, está como muy decorado el personaje que nos demuestra que es de élite. Ya sé que esto parece ser como una barra de pan, ¿verdad? Pero en realidad podría ser, les digo, o un cetro o un arma contundente, ¿no? Les repito que está sujeto a discusión. Y vean este otro, también un tanto similar, con este tocado, con estos elementos protuberantes, el peto, y aquí se nota claramente que es, lleva el puño del arma, es un arma empuñada, y aquí está lo que llamamos técnicamente cabeza de armas, lo que ahora le llaman este, bueno, la cabeza del mazo, ¿no? Que además hay algo interesante porque efectivamente en los guerreros, les digo con los trabajos que he hecho con los colegas de Ecuador y Sudamérica, hay unas que le llaman cabezas estrelladas, aparecen en contexto arqueológico, estos, esta especie como de donas de piedra, que durante mucho tiempo se malinterpretaron como si fueran pesas, para pesca, y realmente son cabezas de arma, me refiero, cabezas o remates de mazo, eso estaría muy bueno para reconstruirlo y hacer experimentación para ver las capacidades de lesión y demás. Por ejemplo, acá, vean el remate que se tiene aquí arriba hasta con punta, ¿no? ¿Ven? Bueno, me voy más rápido, este otro pues no tiene el remate como tal, pero bueno, son, me queda claro que no son lanzas. Este otro, aparece otra vez aquí el remate, ¿no? Y bueno, entonces ya tenemos dos tipos, vamos al tercer tipo de guerrero, que son los honderos. La onda era muy común su presencia en Mesoamérica, desde el preclásico, o sea, la onda es un arma muy sencilla, en el que tienes el glande de onda, o sea, la roca, esta para tirar, y tienes todo el lazo hecho normalmente de isle, o sea, lo usaron desde el preclásico hasta el postclásico, los mexicas también, pero no tenemos tanta representación en el arte, pero en el occidente sí se han dado a la tarea, entonces aquí ven a un guerrero que está recién cargado el arma y está dispuesto a empezar a girar para tirar con él. Vean este otro, les dije que el arte del occidente es muy dinámico, aquí se ve un guerrero que está a punto de tirar, ¿no? Con la onda. Aquí tienen otro, ven, son, o sea, son muy dinámicos. Este otro que son más bien figurillas, y esto no lo tenemos ni en el arte maya, ni zapoteco, ni mixteco, ni, o sea, la onda aparece mucho aquí en el occidente, y siguen sin ser ni guerreros águila, ni jaguar, ya se dieron cuenta, es un guerrero muy particular. Aquí tienen otro, con este casco así como de, bueno, es como este tocado que nos recuerda como al chavo del ocho, no sé, ¿verdad? Pero bueno, aquí sí, para que vean, se ve un yelmo algo similar al de un guerrero águila, pero es de los pocos. Aquí hay otro, y bueno, entonces ya encontramos tres tipos de guerreros diferentes, lanceros, guerreros con mazo, y guerreros con onda. Y luego ya vienen los no identificados, que aunque sí son guerreros, observen que tiene su peto, pero aquí el arma lamentablemente está fracturada, nos recuerda un poco a los guerreros con lanza, pero como si le hubiéramos quitado el tocado. Entonces, no sabemos esto qué tipo de arma es, por lo tanto no identificados qué tipo de unidad. Este llama mucho la atención, obsérvenlo, lleva esta arma que nos recuerda, o a un boomerang, o podría tratarse de la representación de un lanzadardos, un átlatl, que está solamente así sujeto. La otra opción, bueno, esas son las dos artefactos que yo he identificado. Les digo, son personajes muy interesantes, que nos dejan en discusión lo que pudieran estar sujetando, y es constante la presencia de este tocado, ya vieron, que remata en esto. Esto también está muy presente. Vean este otro que lleva un escudo, y aquí viene algo muy interesante. O puede tratarse de un cuchillo, ven, como aquí se ve, pero observen este otro. Este tiene una relación directa con Centroamérica. Observarán que el personaje lleva un pequeño escudo, y esto que así de entrada nos recuerda un abanico, no es un abanico, es un cuchillo, pero es un cuchillo del típico cuchillo centroamericano, ecuatoriano, así curvo, que servía para degollar. Entonces, otra vez, la presencia y los vínculos con las culturas de Centroamérica, y es que no lo van a creer, pero este colega con el que les digo que trabajo mucho con todo esto, me ha mostrado piezas arqueológicas más o menos contemporáneas a estas, pero de las culturas de Ecuador, y salen Macuahuitl. Hay un Macuahuitl en Ecuador. Entonces digo, órale pues, ahora sí me dejó frío ahí. Entonces yo, primero, porque es muy antiguo, para mí la hipótesis que planteaba es que el Macuahuitl era postclásico, no hay mucha evidencia en otras partes de Mesoamérica, aclarando que no porque es un arma empuñada con puntas, navajas, es Macuahuitl, o sea, no porque tenga puntas y es Macuahuitl, tiene, puede tener diversos tipos, ¿no? Pero bueno, son datos que les estoy comentando. Y bueno, ya para cerrar, regresando al tema de los cautivos, que como pueden observar, hay más cautivos, también aquí hay cautivos de guerra, observen cómo aparecen así sometidos, ¿no? Vean, este es muy interesante, cómo se están dando un agarrón aquí estos cuates, con, con, los dos traen rocas en la mano, y se están dando duro. Esto no significa que sea guerra como tal, porque como puede ser la representación cotidiana de un agarrón ahí de dos cuates ahí, este, se le subió el pulque y entonces se agarraron ahí, o este, también tenemos evidencias, en teoría, de que había ciertas batallas llamadas rituales y demás. Pero lo que nos queda claro es que es sumamente gráfico y dinámico como aquí hay, esto es una pelea, no sé si de guerra, pero esto es un combate, y traen una piedra, uno y la piedra el otro, que eso era muy común en Mesoamérica, arrojar las piedras o agarrarse literalmente a pedradas como arma. Entonces, esto no, este tipo de arte y de expresión plástica del conflicto armado, es muy diferente y muy específico del occidente, que no lo tienen otras partes, ahora sí que ni los Olmecas lo tienen. Bueno, aquí vemos a uno de los guerreros, pero como si le hubieran quitado la lanza y lo agarraron así, como levantándose. Vean este otro, el típico sujetando los cabellos con una especie de cuchillo, estos otros que llevan escudos muy largos, con tocado de plumas, y esto que parece una piedra, como que no se identifica bien. Y esta, esto que por qué lo puse, ah bueno, ah sí, ya me acordé. Esta es de la sala de occidente del Museo de Antropología, ya vieron lo que está aquí. Esto son las cabezas de armas que yo les dije que durante mucho tiempo los colegas lo habían identificado como supuestos pesos, pesas de para pesca, pero esto es el remate de de las, de las, o sea, pero este es real, o sea, este es una, o sea, si quieren evidencia de arma real, de un arma real, esto es una cabeza de armas arqueológica, y de estas hay varias. Entonces, valdría la pena reconstruir los masos, hacer artefactos experimentales y probar las masas, porque un, un trancaso con estas puntas en la cabeza, ahí te quedas, eh. Ahora, estas cabezas de masa que les estoy diciendo, vean esta, este es del Museo de Antropología, tienen una tipología muy diferente, una clasificación. Esto es lo que en, en Centroamérica, los colegas de Centroamérica le llaman la cabeza estrellada, que se usa mucho en los masos de la zona Inca, Centroamérica, vean esta otra, que es arqueológica. Aquí tienen otra, ven, miren. Entonces, aquí es donde entra el asta, la amarran, no sé si le ponen algún tipo de pegamento, y es un arma contundente. Aquí tienen otra, ven, no se ha estudiado esto, eh. Ven, uno, dos, tres. Entonces, pues da para, para mucho. Pues con eso cerraría la sesión de hoy, pues vamos a, a las preguntas. Claro que sí, doctor, muchísimas gracias, qué interesante, verdaderamente estas figuritas de, de occidente, esos masos, esas lanzas, guau, muchas gracias por todo lo que nos ha compartido el día de hoy. Noel Omar pregunta si hay evidencia de qué material eran las lanzas. Eh, bueno, eh, sí, serían de madera, el asta sería de madera, y la punta, lo más seguro es que sería o de obsidiana o pedernal. Muchas gracias. Y Oscar Millán pregunta por el arco y la flecha, dice, y el arco y la flecha. Pues nada, y es que la verdad el arco y flecha llega hasta el posclásico temprano, con el, entre el epiclásico y el posclásico temprano, llega el arco a toda Mesoamérica, y mientras tanto, armas de larga distancia, era sobre todo el atlatl. Entonces, ese personaje que vimos, a lo mejor lo que llevaba era un atlatl. Pero les, les advertí que teníamos armas y personajes muy particulares en el occidente. Tengo una pregunta, doctor. Este, en Querétaro, en Cerrito, se encontraron coronamientos que están en forma de cruz en X, con puntas de dardo, flecha, y como el símbolo del agua a los lados. Entonces, es como, son como tres dardos, un monocoste en X y otro que pasa al centro. Y le llaman también la cruz tolteca de este, este artefacto se encontró uno en la Peña de Bernal, en la parte de atrás, y está un pueblo que se llama San Antonio de la Cala. Como quiera, tiene la figura de la, de las, de los dardos, flechas, en X, en, pues, de alguna manera es un arma. De acuerdo a la, alguna clase que tuve con otro, con un maestro de la UAC, este, estos, estas son de influencia, son de, son de la cruz tolteca, que incluso le llaman, y que tiene influencia Olmeca. Usted no sabe nada de esta arma, digo, de este emblema, tipo emblema. Pues, habría que, primero habría que verlo, pero, pues, dos cosas, si, ah, si tiene imágenes después, digo, ahorita ya nos da mucho tiempo, pero si quiere para la otra clase, sería recomendable verla, y le puedo decir, pues, más cosas, pero, a ver, la cruz de San Andrés Olmeca, no creo que sea, y, eh, tampoco podríamos llamarle cruz tolteca, lo que más bien podría ser, es, efectivamente, esas cruces con dardos, normalmente significan conquista o guerra, y, sobre todo, depende de su contexto, pueden estar asociados con un topónimo que haga referencia al lugar conquistado. Sí, como que, en el cerrito, y en la parte de acá, el arqueólogo que trabajó, que ya fallece el doctor, el doctor Valencia, este, nos platicaba de algún personaje, de algunos personajes toltecas que incluso llegó hasta, pues, hasta Chichen Itza, ¿no? Y que anduvo por varias partes de aquí de Mesoamérica, entonces, en algún momento, nos dio el nombre al grupo de personas que tomamos un curso con él, nos dio el nombre del sacerdote o sacerdote, no sé, que anduvieron, así como, como tiempo evangelizando cuando los religiosos llegaron, ¿no? Que andaban como entregando un conocimiento cósmico, cosmogónico, y pues, me queda, ahorita que estamos platicando de los lanceros y de las leches y todo eso, de las armas, pues, me quedó esa, tengo esa, un tanto esa duda de estas armas en cruz. Pues, bueno, le, le, le invito a que si quiere la siguiente sesión, nos, pues, podamos ver la foto rápida, a ver qué, de qué se trata, ¿verdad? Muy bien. La subo. Claro que sí. Muchas gracias. Gracias. Continúo con la siguiente pregunta y después le damos la palabra a Mariel, que había levantado mano también. César Martínez y ya Romero. Me llamó mucho la atención la diferencia del atuendo entre los lanceros y los que cargan masos. ¿Esto está marcando un estatus distinto? En cierto sentido, sí, pero yo lo he atribuido también más a funciones también operativas. O sea, se puede mezclar desde lo jerárquico, pero también al operativo. Normalmente en Mesoamérica, conforme más plumas tengas y más decorado estés, pues sí hay una relación directa con ser de la élite pipilting, como el personaje este que llevaba como una capa, ¿no? Ese seguro, ¿no? Pero, pero digamos que el hecho de que tengan armas distintas también les da una función diferente en el campo de batalla. Muchas gracias. Mariel, adelante, si gustas abrir micrófono. Bueno, no era, no es una pregunta como tal, más bien quisiera si nos podríamos decir, nos podríamos decir el nombre de la autora y el libro que nos platicaba que tenía como un enfoque más a lo que es la región maya. Hace algunos años, pues sí, andré un poco y sí conseguí el libro de plumas mexidianas, pero sí me gustaría tener también. Sí, se llama Gabriela Rivero. Este, Rivera, perdón, Gabriela Rivera. Y su libro, de hecho, se los voy a mostrar la siguiente clase, de hecho, de hecho, me voy a basar en él, pues es que básicamente es lo más importante que hay del tema. Gabriela Rivera. Y el libro, pues te digo, si quieres, se los muestro la siguiente clase porque pues el libro sí está publicado en España, eso sí, o sea que para conseguirlo hay que pedirlo allá, por medio de la casa del libro de allá o así. Pero bueno, ya que se los muestre y es que es lo más completo y la verdad es que me da gusto, le digo además, me da mucho orgullo y gusto porque es alumna mía. Bueno, claro, ya es doctora, ya publica y en fin, ¿no? Pero este, pero además me da gusto que sea mexicana porque el mundo maya está muy monopolizado por el mundo de la anglósfera, los norteamericanos y demás, y hay mucho trabajo al respecto, pero me da gusto que lo más completo y reciente, pues sea de ella, ¿verdad? Entonces, Gabriela Rivera. Ok, muchas gracias. Lo estaba poniendo aquí en el chat, me faltó la A, se cortó ahí el mensaje, Rivera, ahí está. Ahí está, ahí está. Son todas las preguntas que tenemos del tema. Pues muy bien. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes y nos vemos el lunes como quedamos, ¿verdad? El lunes, el lunes continuamos con nuestras sesiones y bueno, pues le agradecen aquí compañeros como Pedro, Marco. Perdón, ¿alguien quiere agregar algo? ¿Este se filtró el ruido? No, pues solo un micrófono abierto. Bueno, pues estaba nada más leyendo los últimos agradecimientos. Las buenas noches de Pedro, de Marco Rolandi, de César y Jazz, que bueno, pues le agradecen. Gracias, buenas noches, bonito fin, maldades, de Vallarta. Gracias a todos. Bueno, gracias, hasta luego, buenas noches.